que es otra de las enfermedades que pertenece al grupo de la espondilitis alquilosante seronegativas. Y bueno, perdón, espondilartosis seronegativas. Y bueno, como introducción, hace un poquito de historia. La primera descripción se hizo entre la psoriasis y la artritis por Jean-Luc Albert en 1818. Pero no fue hasta 1934 cuando la Asociación Americana de Rheumatología desligó este término de artritis psoriasica con la artritis reumatológica. Entonces, ¿qué es la artritis psoriasica? Bueno, sí. No tendrán alguna variante artritis psoriasica. Algunas bibliografías llegan a mostrar que hasta el 50% de los pacientes que tengan psoriasis podrían llegar a presentar artritis psoriasica. Por lo general, el diagnóstico se hace entre la tercera y la cuarta década. Porque como es de un inicio lento, o sea, va evolucionando lentamente, pues se puede diagnosticar aproximadamente a esta edad. Globalmente, pues no tiene promenio sexual, pero sí tiene que ver el sexo en cuanto al tipo de artritis psoriasica. Es decir, o sea, si hablamos generalmente de artritis psoriasica, pues va a afectar igual tanto a hombres y mujeres. Pero en el caso de la presentación de una forma axial, la vamos a encontrar más común en hombres. Y una forma poliarticular la vamos a encontrar más en mujeres. Esa es la diferencia en cuanto a su epidemiología. Pero va a ser por igual que tanto hombres o mujeres puedan presentar el 30% de artritis psoriasica si tienen psoriasis. Ahora, en cuanto a la etiopatio genia, bueno, pues va a jugar un papel importante en la interacción de elementos que son genéticos, hereditarios, inmunológicos y ambientales. Entonces, se ha hecho estudios de su genoma, del genoma de las personas que tienen artritis psoriasica. Y bueno, aquí han encontrado un modelo patológico que muestra una afección para la fijación de barrera de la piel, una afección en la respuesta inmuninata, una afección en la respuesta inmunidadativa. Y aquí es importante mencionar que se implica los linfocitos TCD8 y señales de la vía de la interleucina 23 y la interleucina 17. Los pacientes mencionan que van a ser positivos o pueden ser positivos al antígeno glucositario humano B27, además del B38 y el B39. También va a haber una asociación con genes de citocinas que van a estar implicadas en respuestas a TH1 y TH17, como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleucina 17, que pues estos van a ser muy importantes en cuanto a su etiopatogenia. Ahora, en la clínica vamos a encontrar grados variables de estas manifestaciones, como pueden ser manifestaciones axiales y manifestaciones periféricas, así también como manifestaciones extraarticulares. Les digo, va a ser muy similar a la artritis reactiva que vimos ayer. Entonces, se menciona que pueden estar implicados cinco patrones articulares diferentes de la enfermedad, como es la oligartritis, poliartritis, afectación aislada de las interfalanges distales, puede estar también implicada una forma axial, y en los casos más graves puede estar asociada a las formas mutilantes. Ahorita lo vamos a ver en las radiografías. Y bueno, la poliartritis simétrica, esta con frecuencia afecta todas las articulaciones de un solo dedo. Déjenme ver, porque creo que para prender mi puntero. Como estamos viendo aquí en esta imagen, esta es una afección de todas las articulaciones de un solo dedo, y aparece en el 40% de los pacientes. Va a ser muy similar a la artritis estereumatoide. Pero las principales diferencias es que aquí en la artritis oriásica, en el dedo afectado va a haber onicopatía, también va a haber afección principalmente en las interfalanges distales, y aquí vamos a tener ausencia de nódulos cutáneos. Después, también puede aparecer una oligartritis asimétrica. Esta se da en el 30% de los pacientes, y aquí hay afección de rodillas u otras grandes articulaciones de miembros superiores o miembros inferiores. También podemos encontrar una afectación aislada de articulaciones interfalangicas distales, que esta va a estar dada en el 15% de los pacientes, y también se va a acompañar de una afectación de la uña correspondiente. Pero aquí si se fijan en la inferencia de la poliartritis semétrica, que esta era una afección completa de un dedo, aquí va a tener predominio por la afección de las distales, de las interfalangicas distales, como vemos aquí la tumefacción en los extremos de los dedos. Y vean, no sé si se alcanza a ver ahí como que la coloración de las uñas, porque pues se afecta también la uña correspondiente. Ahora, también puede aparecer una espondilitis o una sacroeleitis aislada. Esta es de muy baja proporción, ya que solo va a aparecer en el 5% de los pacientes. Va a tener un curso similar a la espondilitis anquilosante, que lo vimos con mi compañero Ángel, pero aquí pues la sacroeleitis en este caso suele ser asimétrica. Y por ejemplo, en el diagnóstico, acuérdense que les dije que va a estar más presente en hombres que en mujeres. También se pueden apreciar formas axiales. Estas son también poco frecuentes. Aparecen en menos del 10% de los pacientes. Y ya como una forma así más grave, que es la forma mutilante que la estamos viendo aquí en la imagen, esta aparece en el 5% de los sujetos con artritis oriásica. Y desarrolla una forma especialmente agresiva, donde va a haber osteolisis de pequeños huesos de manos y pies, que se va a conocer como fenómeno de telescopaje. Vean cómo hay aquí la osteolisis. Vean aquí, incluso ya no se alcanzan a ver bien definidas las falanges distales. Está así como si estuviera aplastadita, vean, en el dedo, en el dedo este, que es el, bueno, sí, en el segundo dedo, perdón. O sea, está el pulgar y el segundo dedo. Se me fue el nombre, perdón. Pero vean aquí, o sea, cómo se ven las manos. O sea, esto se le llama fenómeno de telescopaje. Donde ya se empiezan a fusionar por la misma osteolisis los huesos. Y esto pasa más que nada en los extremos de las falanges distales. Y es importante mencionar que esta forma mutilante y afectaciones a las interfalanges distales van a ser patrones muy específicos de la artritis oriásica. A pesar del porcentaje que nos está marcando aquí, estos patrones que estamos viendo son muy, muy, muy específicos de artritis oriásica. Entonces, esto nos puede inducir, nos puede ayudar para el diagnóstico. Vamos a tener también manifestaciones, otro tipo de manifestaciones o extraarticulares, que es la afectación unguial. Esta sí aparece muy frecuente en el 80-90% de los pacientes que tienen artritis oriásica. Y, pues les digo, es más común en los pacientes que tienen afección en las interfalanges distales, como estamos viendo aquí en la imagen. También puede aparecer la dactilitis, que es el dedo en salchicha. Es la tumefacción de un dedo. Y es muy característico también de esta enfermedad. Aparece en más del 40% de los pacientes. Al igual que, como habíamos visto, en la artritis reactiva también puede aparecer dactilitis. Entonces, pues sí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí en la artritis oriásica va a haber onicopatía. También la anticitis, que también va a ser un hallazgo muy habitual. También se va a dar en más del 40% de los pacientes. Y la anticitis que podemos encontrar es la alquilia de rodilla y anillo pélvico. A diferencia de la artritis reactiva, que veíamos más que nada la alquilia. Podemos encontrar también conjuntivitis, uveitis, insuficiencia aórtica, así como enfermedad de inflamatoria intestinal. Pero esto se va a dar más que nada ya en una enfermedad más crónica, o sea, muchísimo más desarrollada. Y, por ejemplo, podemos encontrar en estos pacientes hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperuricemia y síndrome metabólico en mayor proporción que la población general. Es decir, un paciente con artritis oriásica puede desarrollar más fácilmente algunas de estas afectaciones que les acabo de mencionar. Ahora, en el contexto radiológico, les digo, pues la evolución sí es paulatina, es decir, tiene una evolución lenta, pero cuando ya evoluciona bastante la enfermedad, pues puede aparecer una artritis erosiva y destructiva. Entonces, en la radiografía lo que vamos a encontrar son erosiones y disminución del espacio articular, que estas van a ser similares a lo encontrado en la artritis reumatoide. En la artritis oriásica, pues bueno, vamos a encontrar proliferación ósea, periostitis, como estamos viendo en la siguiente imagen, y también se tiende a producir más alquilosis de pequeñas articulaciones. Podrían encontrarse también en tesofitos o calcificaciones de las zonas de entesis y que afectan también las interfalanges distales con mucha frecuencia. Acuérdense, pues las interfalanges distales van a ser las principales afectadas, como aquí vemos en la imagen, un falange de marfil con las flechas señaladas, que el falange de marfil es una condensación perióstica con engrosamiento... Ay, se me fue la palabra. Así, condensamiento trabecular que incrementa la densidad radiológica. Entonces, vean, aquí se ve más radiopaco, que ese es el aumento de la densidad radiológica. Y pues bueno, el falange de marfil va a ser más frecuente en el falange distal del primer dedo del pie. Y por ejemplo, cuando ya se presenta una alteración axial, la podemos encontrar como sacroelitis. Y en el caso de que se afecte este... Pues la columna, los sindesmofitos aquí van a ser también asimétricos. Entonces, si se fijan que es muy similar a la artritis reactiva, los hallazgos radiológicos característicos va a ser la falange de marfil y la deformidad del lápiz y copa de las falanges, de las interfalanges distales. Vean aquí la deform... Este es otro signo muy característico de la artritis oriásica, la deformidad del lápiz y de copa. Así se hace en la radiografía. Vamos a ver una deformidad aquí de las interfalanges distales. Vean aquí cómo los huesos van erosionando y se van deformando causando este signo radiológico. Vean aquí está la forma de la copa. Vean. Aquí está la forma de la copa. Y esta es así la forma de lápiz. Y bueno, para el diagnóstico... Bueno, el diagnóstico va a ser principalmente clínico. Primero, o sea, omitimos ahorita, el doctor me pidió que omitiéramos pues todas las características cutáneas de la psoriasis, pero primero que nada eso es lo que tenemos que hacer. Que el paciente tenga psoriasis, ¿ok? Y después tenemos que demostrar que hay artritis. Entonces, una vez que ya demostremos que el paciente tiene psoriasis y tiene artritis, hay que confirmar qué tipo de artritis tiene el paciente. Es decir, hay que basarnos en las características clínicas que acabamos de ver y radiológicas para saber si están correspondiendo a una artritis psoriasica. Pues un enfermo que presenta psoriasis y que puede tener dolores articulares, o sea, las artralgias, pero no tenga inflamación articular, es decir, no tenga la artritis, no se puede diagnosticar con artritis psoriasica. Entonces, podemos encontrar en los análisis o en las pruebas de laboratorio pocos datos anormales. Es decir, no existe una prueba igual tampoco para esta enfermedad, para la artritis psoriasica, no existe una enfermedad, una prueba, perdón, de laboratorio que nos especifique la enfermedad como tal. Entonces, por ejemplo, en la velocidad de sedimentación globular, la proteína se reactiva y otras pueden estar ligeramente elevadas, pero esto nos va a indicar nada más que hay una inflamación, pero no va a ser como tal una confirmación de diagnóstico. Podemos encontrar también ligera anemia en el paciente y el ácido úrico en sangre puede estar elevado. Acuérdense que al principio les dije que estos pacientes pueden cruzar con hiperuricemia. Entonces, si se le llega a hacer un factor reumatoide al paciente, es muy probable que salga negativo. Podemos también hacer una artroséntesis y aquí podemos encontrar abundantes células que son características de líquido sinovial inflamatorio. Pero les digo, no hay una prueba así muy específica para poder llegar al diagnóstico. Meramente el diagnóstico va a ser clínico y con apoyo de imágenes radiológicas. Algo que sí nos puede ayudar para diagnosticar artritis psoriásica es los criterios de Caspar que estos pues son principales para el diagnóstico de la artritis psoriásica. Aquí, bueno, estos están resumidos, estos son del CTO, donde, pues bueno, vamos a tener patología articular que puede ser una inflamación articular periférica, vertebral o de la entesis. Y, pues bueno, estos son los puntajes. Por ejemplo, si el paciente tiene psoriasis actual, pues son dos puntos. Si tuvo historia de psoriasis, es un punto. Si tiene factores genéticos o genética ligada a psoriasis, va a ser un punto. Si el paciente presenta distrofia unrial, va a ser un punto. Si su factor reumático es negativo, igual es otro punto. Si el paciente tiene dactilitis o de un salchicha, es otro punto. O si tuvo historia del mismo, es un punto. También si hay estudios radiológicos, por ejemplo, de pie humano con formación o proliferación ósea, es un punto. Entonces, para cumplir los criterios, pues debe presentarse patología articular y tres o más puntos de las demás categorías. Es decir, o sea, tiene que presentar alguna de estas características, ya sea inflamación articular periférica, vertebral, la entesis, y alguno de estos tres puntos para poder decir que ya tenemos una artritis oriásica establecida como tal. Aquí, pues ya en la otra tablita ya viene así pues la especificación de cada uno de ellos, ya eso lo omitimos, ya lo checan con más calma, pero esto es lo importante, o sea, que tenga una afectación articular más tres puntos de estos para poder diagnosticar artritis oriásica. Ahora, para el tratamiento, los objetivos es que se remita a la enfermedad, que se reduzca al mínimo la actividad inflamatoria, que el paciente pueda preservar su capacidad funcional y que tenga una buena calidad de vida, así como controlar el daño estructural, o sea, que la inflamación no siga pues dañando la parte ósea, ¿verdad? Entonces, vamos a tener tratamiento con AINE y FAME, pueden ser un AINE o glucocorticoides, entonces, los AINE los vamos a utilizar más que nada para sintomatología y tiene que ser a dosis bajas y en corto tiempo. Los glucocorticoides los podemos utilizar para inflamaciones locales que sean a dosis bajas orales o, por ejemplo, si vamos a hacer una infiltración que no sea más de tres o cuatro veces al año sobre una misma área anatómica. Los glucocorticoides orales dicen que no están muy recomendados, pero si los damos a dosis bajas puede ser de 5 a 7.5 miligramos al día de prendisona. En caso de que este tratamiento no funcione, vamos a dar FAMES en enfermedad reactiva, es decir, que tenga un elevado número de articulaciones tumefactas o que tenga elevación de reactantes en fase aguda o manifestaciones extraarticulares relevantes, es decir, que limiten al paciente en cuanto a sus actividades laborales o de ocio. Algo muy importante en los FAMES es que este sí es útil en manifestaciones periféricas, pero no en las formas axiales. Y bueno, el metotrexate es el fármaco de elección para esta etapa de los FAMES, pero también podemos utilizar leflunomida y sulfalacina por su costo, riesgo, beneficio. Entonces, estos tres medicamentos son los principales utilizados, pero el de primera elección sería el metotrexate en cuanto a los FAMES después de probar esta terapia y que no haya funcionado. Entonces, vamos a seguir con la terapia. Discúlpame. De hecho, doctora, dentro del tratamiento de la artritis psoriasica, lo que consta en los glucocorticoides no se ha visto realmente un efecto muy diferenciador entre dosis altas y dosis bajas. Por eso, muchas veces ya las guías recomiendan inicia esteroides si quieres, porque parece haber mejoría, pero no pareciera que la dosis mayores afecten esto. Realmente, muchas guías de artritis psoriasica se enfocan más en usar un FAME, principalmente porque el metotrexate resulta muy útil en las manifestaciones cutáneas, al igual que la leflunomida. En eso tiene mucha ventaja y un paciente con artritis psoriasica activa generalmente tiene manifestaciones cutáneas. Lo digo generalmente porque no son siempre todos los casos. Hay pacientitos que cutáneamente ya van muy bien, que remitieron cutáneo, pero empezaron con las manifestaciones y que son muy características sobre todo porque les digo generalmente cuando ves un pacientito con una artritis de pocas articulaciones oligo o poliarticular muy pequeña o que tiene más características espondiliartritis acompañada de dactilitis, aquí la dactilitis con onicolisis o onicopatía es bien característica de la artritis psoriasica, o sea, súper, súper característica. Generalmente cuando vemos a un paciente con estos tipos de manifestaciones de espondiloartropatía con onicolisis, dactilitis y antecedentes de psoriasis tenemos un diagnóstico clínico muy certero que entra dentro del puntaje fabuloso. De ahí en fuera si no está alguna de estas presentes tenemos un poquitito más de dudas y a veces sí tenemos que batallar más con el diagnóstico, sobre todo de que, pues, a fin de cuentas sí existe la posibilidad de enfermedades combinadas. Pero digo, clínicamente eso es lo más característico que veremos y sí hay que entender bien estas diferencias porque si se dan cuenta en los dos anteriores el pilar de tratamiento se basa en puro AINE. En cambio, aquí ya estamos metiendo otro inmunosupresor que en casos leves puede ser glucocorticoide con ahora sí efectividad un poquitito ahí reservada y en los casos más severillos pues ya estamos yéndonos a los FAMES que pues realmente los FAMES pueden ser de índole sintético como los que nos presentan este test o índole biológico que son los que ahorita vas a continuar comentándonos doctora. Adelante. Sí. Sí, de hecho es lo que sigue. Entonces, en la terapia biológica que son los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa, bueno, estos van a estar indicados en pacientes activos y refractarios a terapia convencional que es la terapia anterior que vimos que fueron los AINES las infiltraciones con glucocorticoides y los FAMES pero por ejemplo menciona algo muy importante que dice que los pacientes que presenten clínica grave limitante es decir que afecten su actividad laboral sus actividades de ocio o que imposibiliten su movimiento su traslado de un lado a otro al paciente pues bueno tenemos que utilizar esta terapia biológica de primera instancia unas reglas que nos da para los usos de estos fármacos biológicos es que si el paciente tuvo artritis psoriásica periférica y ya se le dio un FAME y falló pues ya se puede instaurar la terapia biológica y por ejemplo en el caso de que la artritis psoriásica tenga predominio axial y se le hayan dado dos AINES cada uno por cuatro semanas a dosis máximas o a dosis si a dosis máximas toleradas o permitidas y hayan fallado pues ya se puede instaurar terapia biológica también los fármacos pues que podemos utilizar es el infleximab el etarnercep el adalimumab el galimumab y el certolizumab perdón y bueno también vamos a tener la terapia biológica no antagonista del factor de necrosis tumoral alfa esta bueno la metí porque la mencionaba la bibliografía entonces nos menciona que la única terapia con indicación actual en la artritis psoriásica es el ustekinumab ya que pues demostró eficacia en pacientes con fallo a los antagonistas del factor del factor de necrosis tumoral alfa y pues mencionaba que en estudios que se habían hecho con la utilización de este medicamento era que parecían inhibir la progresión de daño radiológico y pues esta es la dosis la dosis estándar mensual son 10 miligramos por kilogramo al mes pero este aún no se bueno aún se encuentran en fases de estudio en fases de desarrollo por lo cual pues la información que se presenta no es completamente sólida pero pues si es este uno de los fármacos que pues este no sé si el doctor quiera quiera mencionar ahí si es uno de los fármacos más nuevos y que realmente o sea ya se estén utilizando o no porque pues la bibliografía es este creo que es de 5 años atrás entonces lamentablemente el manual ser tarda un poquito en renovarse ya le toca por suerte ya a ustedes no les tocó pero yo creo que el siguiente año ya tenemos manual nuevo hay dos medicamentos que llevan tres años aprobados para psoriasis para psoriasis para psoriasis de difícil control uno es ustekinumab ustekinumab es un antagonista de la subunidad P40 así se llama esta subunidad es muy característica de la interleucina 17 y de la interleucina 23 entonces tiene no sé si se acordarán de la fisiopatología en la artritis psoriasis que mencionó que estas dos interleucinas son de vital importancia para su desarrollo el otro que se aprobó para manejo de psoriasis como tal se llama se llama similar se llama cecuquinumab cecuquinumab es un inhibidor directo de la interleucina 17A así se llama ambos recibieron su aprobación de la FDA para tratar específicamente psoriasis hace tiene poquito tres y la otra creo que cinco años estos medicamentos se han visto ya posterior a estudios de seguimiento que tienen cierto efecto sobre la artritis psoriasica sobre todo en retrasar la aparición y en disminuir severidad entonces está considerando como tal un tratamiento ya alternativo al clásico que prácticamente el clásico son anti-TNF para casos refractarios en este momento todavía no hay ninguna recomendación en guía hasta donde yo sé sin embargo si ya debe aparecer en el siguiente edición del manual CEP por lo menos que este medicamento ya existe comercialmente ya pasó a las fases de pruebas clínicas está aprobado pero les digo específicamente es para psoriasis como ya es un medicamento comercial cuya eficacia y seguridad está aprobado ahorita es encontrarle otros usos en este momento les digo son los dos uno es Ustequinumab que es inhibidor de la subunidad P40 y el otro se llama Secuquinumab un antagonista de la interlucina 17A ok adelante doctor y bueno pues este también en conjunto bueno si el paciente si tiene movilidad también tenemos que indicar pues terapia no farmacológica que es fisioterapia y ejercicio acompañado ya con su tratamiento farmacológico y pues ya eso sería todo de artritis psoriasica doctor muy bien la verdad estuvo bien la clase resumida como habíamos comentado no tenía mucho caso indagar en otras cositas porque de psoriasis deben ver manifestaciones cutanías en dermatología y muchas características literalmente las vimos con los otros dos temas aquí solo hay que hacer hincapié de los puntos más característicos la lactilitis de todas las podulitis seronegativas es la más característica en psoriasis obviamente si si somos por orden de frecuencia la lactilitis se ve más frecuente en psoriasis después en artritis reactiva y al final en espondilis anquilosante yo podría poner ese orden posteriormente la onicolisis prácticamente la psoriasis es como que su manifestación súper súper característica la onicolisis si se puede ver en las otras sobre todo asociado a la lactilitis pero la verdad es que un paciente con lactilitis intencionadamente deben preguntarle buscar psoriasis cutánea y ya tienen el diagnóstico dado que la onicolisis es una de las lesiones más características en psoriasis la artritis erosiva mutilante de articulaciones pequeñas sobre todo falanges de los pies si es una manifestación que pudiésemos decir sumamente exclusiva de psoriasis sin embargo es rara yo no he visto yo no he llegado a ver pero si está descrito ahora si que este fenómeno de telescopaje si está descrito en la literatura como algo muy específico otro punto cuando tengan manifestaciones axiales a veces la única forma de salir de dudas de una espondilitis anquilosante y una artritis psoriasica es la simetría recuerden que la psoriasis da manifestaciones asimétricas sacrolitis asimétrica o sindesmofitosis que es asimétrica también generalmente de un lado también para tener esos diferenciales que es lo que puede ayudar a diferenciar el diagnóstico y aquí recordar que realmente los clínicos como tal cuando empezamos el diagnóstico es muy difícil diferenciarlos muchas veces los tenemos mal clasificados y los tenemos que reclasificar con el tiempo casi por lo general las características de la artritis psoriasica es de que tiene un predominio erosivo en articulaciones periféricas en cambio la espondilitis anquilosante se trata más bien de una enfermedad esqueletoaxial y de la entesis los dos afectan la entesis ya la doctora nos mencionó que son diferentes tipos de entesis la facitis plantar por ejemplo y la rutuliana es más específica de espondilitis anquilosante la aquilia es un poquitito más específica de artritis reactiva y también de esta psoriasica aunque yo diría más de artritis reactiva la aquilia y pues nada más aquí se hincapié en estas diferencias clínicas dado que en general los síntomas son los mismos ya se dieron cuenta pronósticos generalmente en la artritis psoriasica el pronóstico es un poquitito más variable depende del tipo de presentación generalmente una presentación axial con entesitis tiene mejor evolución esto generalmente es en hombres mientras que una presentación más erosiva de articulación pequeña tiende a evolucionar un poquitito más reservado no podemos decir malo sino un poquito más reservado todo depende más o menos del tratamiento instaurado a tiempo y del tiempo de evolución el tratamiento como vieron es más similar a artritis reumatoide porque ya incluye uso de FAMES cuando en las otras dos nos reservábamos realmente el FAME acaso difícil o acaso crónico y aquí en este caso prácticamente depende de la manifestación siendo la periférica la elección para iniciar un FAME de inmediato y nada más chicos si quieren vamos con el siguiente tema solo quise hacer hincapié en estos puntos diferenciadores pero la verdad es que ahora si están englobados todos en un conjunto de artritis seronegativas o de espondiloartropatía seronegativas por sus características tan similares siguiente tema este tema es bien bonito pero es extremadamente extenso ya hablé con sus compañeros para ver lo que son los más las más relevantes enfermedades que vamos a ver de hecho estas enfermedades podríamos agruparlos bueno más bien están agrupados en 2012 se hizo una nueva clasificación de las vasculitis que es la clasificación de Chapel Hill en donde se agruparon estas enfermedades de acuerdo al calibre del vaso que afectan les digo existe infinidad infinidad de enfermedades básicamente Chapel Hill no se clasifica en afección de vasos de gran calibre mediano calibre pequeño calibre y afección de vasos a diferente nivel a diferente nivel o de diferente calibre ya de ahí en fuera hace un hincapié sobre las de origen infeccioso y las de origen asociadas a otras enfermedades reumatológicas como vasculitis asociada a lupus o vasculitis asociada a artritis reumatoide estas últimas infecciosas y asociadas a enfermedad reumatológica no las veremos honestamente por tiempo vamos a enfocarnos de hecho lo que más me quiero enfocar son en las de pequeño calibre asociadas a ANCAS también se conocen y vamos a tratar de ver de manera rapidita mediano y gran calibre otras enfermedades que son enfermedades de Kogan y de BZ no las vamos a tocar porque son muy raras la verdad no es común verlas generalmente de hecho yo creo que no he visto en mi vida todavía una ya me tocará pero si son extremadamente raras me prefiero ir con estas porque son las más importantes por orden de frecuencia entonces adelante doctora comienza sí bueno muy buenos días compañeros nosotros somos el equipo número 5 y el día de hoy vamos a comenzar con la primera parte de las vasculitis sistémicas primarias y pues le vamos a dar velocidad ahí pues estamos conformadas por Andrea Guadalupe Cruz Martínez y María Fernanda Rivera Escobedo y bueno ya comenzando vamos a tener que el término vasculitis va a englobar a las enfermedades que se van a caracterizar por un hallazgo anatomopatológico de un infiltrado inflamatorio en el espesor de la pared de los vasos sanguíneos lo que va a conducir a un daño en el órgano final y bueno también se pueden reconocer patrones sistopatológicos que nos van a orientar al tipo de lesión vasculítica que bueno pues eso se van a ir comentando posteriormente pero pueden comprender lo que sería necrosis formación de granulomas también el tipo celular leucositorio implicado en el daño tisular y bueno entre otros que vamos a ver y cabe mencionar que también este tipo de enfermedades pues van a tener un origen idiopático en donde hay participación de mecanismos autoinmunes y su expresión clínica va a ser polimorfa siguiente por favor y bueno hablando de la clasificación que ya nos comentaba el doctor cabe mencionar que sí en efecto hay muchas clasificaciones de vasculitis sin embargo pues la que vamos a comentar el día de hoy pues es la que se se estableció de acuerdo a la conferencia de consenso de chapel hill en el 2012 y como ya nos mencionaba el doctor pues se va a dividir estas enfermedades tomando en cuenta como principal elemento pues el diámetro o el calibre de los vasos afectados entonces a partir de eso pues vamos a tener como ya lo mencionó también el doctor que se van a dividir en vasculitis de vasos de gran calibre en donde vamos a abarcar a la arteritis de células gigantes y a la arteritis de takayasu en vasculitis de vasos de mediano calibre donde vamos a tener la poliarteritis nodosa y la enfermedad de kawasaki y en vasculitis de vasos de pequeño calibre en donde vamos a tener las vasculitis asociadas a anca que va a comprender a la poliangitis microscópica a la granulomatosis con poliangitis que antes se le considera se le llamaba o se le se le denominaba como granulomatosis de Wegener y a la granulomatosis o sinofílica con poliangitis o de Churk-Strauss y bueno también tenemos las vasculitis por complejos inmunes que si mal no recuerdo para fines prácticos vamos a ver la vasculitis por IGA y también vamos a tener las vasculitis de vaso de tamaño variable las vasculitis de un solo órgano y las vasculitis pues asociadas con enfermedad generalizada o con etiología probable pero bueno como ya estábamos comentando las que vamos a ver en este en este curso pues van a ser las las primeras que comenté ¿verdad? y bueno continuando con su epidemiología vamos a tener que estas son enfermedades ¿puedes regresarte un poquito? sí aquí ya nada más voy a hacer un hincapié extra en las vasculitis con complejos inmunes estas están están incluidas dentro de las vasculitis de pequeño calibre estas son muy ¿qué les digamos? son muy difíciles de diagnosticar en el sentido de que tienen características clínicas que asemejan una anca podemos dividir las vasculitas de pequeño calibre en anca positivas y anca negativas las anca negativas pues son IGA y todas las demás que la acompañan solo para que sepa porque son enfermedades que seguramente verán en otros cursos enfermedad enfermedad por anticuerpos contra membrana basal glomerular que es la GBM causa una glomerulonefritis que probablemente vean en nefrología esta enfermedad junto con la vasculitis crioglobulinémica pueden simular un síndrome que se ve comúnmente en reumatología que se llama el síndrome reno pulmonar sobre todo la membrana basal glomerular es la más asociada también las vasculitis asociadas a anca sobre todo vegan y sure strauss pueden dar este síndrome reno pulmonar para que sepan más o menos en futuro en futuras clases que tengan qué tipo de clínica pudiésemos llegar a ver geno schoenley IGA es súper clásica súper clásica es de hecho la vasculitis más frecuente en niños de edad aproximada 5 a 7 años por eso la vamos a tocar crioglobulinémica da una clínica muy variada puede dar afección reno pulmonar sin embargo también puede dar afección renal pura vascular cutánea bastante gravecilla también en este caso esta es una vasculitis que se asocia mucho a enfermedad oncológica y a infección por hepatitis se me fue la hepatitis hepatitis B me parece luego me acuerdo bien pero se me fue ahorita pero está asociada mucho a infecciones virales sobre todo un tipo de hepatitis específico y por último la vasculitis urticariana hipocomplementénica es una afección poco frecuente pero que sí se puede llegar a ver es de pacientes de hecho entre la edad de 20 40 años puede verse síntomas similares en niños atópicos y después desarrollarla se asocia mucho a manifestaciones de angioedema tiene cierta asociación de hecho el angioedema hereditario también su característica principal es un defecto en el complemento como su nombre ya lo dice sobre el anticeuno en este caso este tipo de vasculitis les digo tienden a ser un poquito menos frecuentes excepto por IGA que es así es bastante frecuente pero por eso las vamos a omitir y también por el hecho de que la antigeve antimembrana basal glomerular la van a ver en el nefro y la crioglobulinémica casi por doy por un hecho que van a tocar ese tema si no lo tocaron en hematología en linfoma lo van a tocar en infectología también porque hay varias infecciones en infecto que pues están asociadas pues bueno doctora te dejo continuar para aprovechar el tiempo solo quería hacer ese hincapié porque pues como son temas que no veremos para que se conozcan un poquito de características adelante muy bien doctor bueno entonces en cuanto a su epidemiología vamos a tener que estas van a ser enfermedades poco frecuentes sin embargo pues no se les resta importancia debido a la afectación multiorgánica que muchas pueden ocasionar y también a sus consecuencias a largo plazo entonces bueno también lo que se comenta es que las cifras van a variar de acuerdo con rasgos poblacionales lo que pues puede indicar la presencia de factores genéticos y también de factores ambientales a la hora de presentar este tipo de enfermedades y bueno también se menciona que la que la vasculitis sistémica primaria más frecuente en lo que vendría siendo países europeos o en el norte de Estados Unidos corresponde a la arteritis de células gigantes con una incidencia de 10 a 20 casos por 100 mil habitantes sin embargo pues lo que vendría siendo el Miranda Limón nos menciona que este tipo de vasculitis pues es muy rara en México y de hecho pues aquí la que más se presenta de acuerdo a la bibliografía son las asociadas con anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo este pero también hacen hincapié en que no no hay muchos datos poblacionales al respecto y bueno continuando ahora sí con las vasculitis de vaso pequeño de calibre pequeño vamos a vamos a exponernos otras las asociadas a ANCA y siguiente por favor en estos casos vamos a tener que va a corresponder a un grupo de procesos que tienen en común constituir vasculitis necrosante sistémicas afectar predominantemente como ya lo mencioné a partir de la clasificación a pequeños vasos en estos casos pues a capilares venulas arteriolas y pequeñas arterias y cursar pues con la producción de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo y las que vamos a ver ahora siguiente por favor pues van a corresponder a la poliangeitis microscópica a la granulomatosis con poliangeitis y a la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis y bueno esas son en las que vamos a ahondar hablando de su fisiopatogenia vamos a tener que esta aún no se conoce exactamente bien y es multifactorial o sea y también vamos a tener que intervienen factores genéticos y ambientales como ya mencionaba y lo que vamos a tener es una exposición antigénica y desencadenamiento de una respuesta inmuno inflamatoria donde se va a constatar un fallo en la regulación de las células T y la producción de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo otros autoanticuerpos que pueden estar implicados también pueden corresponder a los dirigidos frente a las proteínas de membrana lisosomal denominados LAMP2 y bueno en este tipo de patogenias se van a contemplar dos procesos de respuesta que van a pues van a corresponder a fenotipos y fases diferentes de la enfermedad y lo que se menciona es que una respuesta inmune típicamente de bueno de tipo TH1 nos va a ocasionar la formación de granulomas epitelioides en el tracto respiratorio principalmente y también vamos a tener la presencia de respuesta TH2 con el desarrollo de autoanticuerpos e inflamación vascular con afectación orgánica más extensa y también lo que se menciona es que recientemente se ha documentado también una respuesta de TH17 en fases agudas de estas enfermedades y ya como tal en la patogenia o en el papel patogénico de los anticuerpos ANCA si le puedes dar un poquito de suma al cuadrito por favor lo que vamos a tener es que estos anticuerpos pues van a ser no se puede dar zoom completo verdad si no se puede dar zoom completo pues entonces así está mejor no 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 al otro no no se ve completo verdad bueno entonces si quieres así así sin el zoom bueno lo que quería decirles del papel patogénico de los anticuerpos ANCA es que estos van a ser capaces de activar los neutrófilos y los monocitos previamente cebados por diferentes citocinas como el factor de necrosis tumoral como lo pueden ver en la primera imagen superior de la izquierda y bueno a través de interacción con antígenos como serían la proteína A3 y la mielopero oxidasa que se van a expresar en la superficie de estas células en un entorno proinflamatorio es como vamos a ver toda esta respuesta en estos casos pues los neutrófilos van a activar la vía alternativa del complemento y lo que se va a producir es una amplificación de la respuesta inflamatoria innata y va a haber un reclutamiento de nuevos monocitos y de linfocitos T y lo que van a realizar también este tipo de anticuerpos es que van a inducir cambios morfológicos en los neutrófilos favoreciendo su adhesión al endotelio vascular y bueno aquí lo que va a suceder es que va a haber una liberación de enzimas proteolíticas y radicales libres y todo esto en conjunto pues nos va a provocar necrosis y formación de fibrina con destrucción de las paredes de los vasos sanguíneos y esa es básicamente la fisiopatogenia dentro de la fisiopatogenia hay que hacer mucho hincapié sobre estos anticuerpos contra citoplasma del neutrófilo dado que tienen patrones que se identifican muy específicos en cada enfermedad y mira yo sé que ahorita el manual CER todavía no está actualizado pero ya existe una nueva clasificación específica para las vasculitis zancas donde el diagnóstico agarra vital importancia identificando estos anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo aquí tú ya traes una tablita que pues bueno ya es como un resumito muy específico donde lo que es los anticuerpos antineutrófilo contra proteínas A3 son muy específicos del Wegener y el Schur-Strauss o sea de la granulotoxic con polangiitis y de la polangiitis eusinofílica con granulomatosis y mientras que la mieloporioxidanza se vuelve muy específica para la poliangiitis microscópica o MPA si lo queremos resumir entonces aquí un hallazgo bien importante es que estos patrones específicos de ANCA ya para resumirlos se asocian cada uno a una enfermedad en particular y por lo tanto a una clínica particular ya adelanto un poquito a la doctora vamos a ver que lo que es la mieloperoxidasa se asocia más a manifestaciones de glomerulonefritis mientras que la proteína A3 se asocia un poquito más a manifestaciones de índole respiratorio de tracto respiratorio tanto inferior como superior adelante doctora continúa así es y bueno continuando con la siguiente diapositiva vamos a tener las manifestaciones clínicas que primero vamos a comentar esta tablita que nos englobaba pues todas en general bueno desde un panorama general en el manual ser y ya como tal vamos a verla en cada una de las vasculitis bueno en cuanto a este tipo de tema tenemos que considerar que se trata de enfermedades por lo general graves pero de evolución clínica muy variable o sea pueden ser desde tener una evolución clínica fulminante que compromete en pocos días la vida del paciente hasta una evolución clínica pues insidiosa que puede prolongarse durante años entonces pues hay que tener eso en consideración y también hay que tener presente el amplio espectro clínico de todos estos vasculitis que pueden afectar virtualmente a cualquier órgano y generalmente pues a varios órganos a la vez y también con frecuencia se van a acompañar de síntomas generales sugestivos de enfermedad grave con o sin fiebre o adelgazamiento y la tabla que nos manejaba el manual ser pues básicamente tenía las principales manifestaciones clínicas de estas vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo y bueno en cuanto a las manifestaciones otorrinolaringológicas las que mencionaba era rinocinusitis crónica otitis media perforación septal y traqueitis subglótica en cuanto a las oculares tenemos escleritis epiescleritis datroesicititis crónica proptosis y queratitis ulcerativa las neurológicas comprenden a la mononeuritis múltiple y a las lesiones focales del sistema nervioso central en cuanto a las renales pues está la glomerulonefritis las pulmonares la presencia de nódulos pulmonares hemorragia alveolar fibrosis pulmonar y asma refractaria las mucocutáneas comprenden aftas orales púrpura palpable nódulos úlceras y libido racemosa y las osteomusculares comprenden pues artritis tenosinovitis y miocitis y a continuación ya las vamos a ver más particularmente muchas gracias doctora miren aquí quiero hacer un hincapié y te regresas al cuadrito con respecto a lo que les mencioné de características de manifestaciones clínicas asociados a los a los zangas específicos ya hablando de cada enfermedad específico a mí por facilidad porque pues en mi tiempo todavía no estaba la distinción entre quitar los epónimos ahorita ya se quitan los epónimos pero miren a mí por facilidad porque es más corto la eosinofílica o sure-strauss tiene mayor característica de síntomas atópicos rinocinusitis crónica y asma refractario son predominantes en esta enfermedad ahora la granulomatosis con poliangitis o Wegener esta tiene mayor característica de una perforación septal una tracheitis subglótica y de nódulos pulmonares que pueden evolucionar a fibrosis también esa es como característica un poquito más de esta del Wegener y ya por último la poliangitis microscópica su principal característica es más bien a nivel renal hace una glomeronefritis ya de ahí en fuera todas las demás características son compartidas se observa bueno de hecho la lacrosistitis crónica y la queratitis ulcerativa se ven más en proteínas A3 que son la Wegener y la sure-strauss se ven más en esas pero ya de ahí en fuera todas las demás son compartidas las manifestaciones cualquiera puede presentar cualquiera de las otras solo les menciono aquí las más características de cada uno entonces sure-strauss simulan un poquito más de atopía asma y rinocinusitis Wegener lesiones granumatosas que pueden causar perforación septal traqueitis y nódulos pulmonares y ya la poliangitis específico de riñón de hecho inclusive hay glomeronefritis con anticuerpos antimiloperoxidaz positivos que muchas veces terminan clasificándose como una vasculitis por poliangitis microscópica cuando se sospecha otra enfermedad pero una vez que se demuestra que son estos MPO los presentes y son exclusiva manifestación renal o sea pura glomeronefritis sin ninguna afección sistémica llegan a verse esos casos son frecuentes hasta un 20% creo que de las vasculitis por antimiloperoxidaz se observa esta glomeronefritis exclusiva sin otro síntoma predominante adelante doctora si bueno y ya continuando con la granulomatosis con poliangitis vamos a tener que en general los pacientes van a presentar síntomas de vías respiratorias superiores comprendiendo pues sinusitis repetitiva grave obstrucción epistaxis y ya en casos serios la presencia de perforación nasal que pues lleva a deformidad en silla de montar que ahí les adjunté la imagen que es muy característica y bueno otros síntomas frecuentes van a incluir como ya lo estábamos comentando también otitis media y disminución de la capacidad auditiva en cuanto a la afección pulmonar puede manifestarse en forma de tos productiva hemoptisis que puede llegar a hemorragia pulmonar disnea o inclusive en algunos casos este puede ser asintomática y simplemente pues tener hallazgo de imagen en forma de infiltrados intersticiales o nodulares pulmonares y bueno la afectación renal puede ir desde maturidad microscópica hasta glomerulonefritis y en cuanto a manifestaciones cutáneas hasta en un 50% de los casos que se pueden presentar este tipo de manifestaciones pueden ser de tres tipos principalmente púrpura palpable como como manifestación de una vasculitis leucoclástica de pequeño vaso nódulos subcutáneos y úlceras como manifestación de vasculitis de vasos más grandes y ya lesiones polimorfas que incluyen pápulas y nódulos necróticos en áreas periarticulares y también pueden presentar úlceras de tipo pioderma gangrenoso y lesiones de hiperplasia gingival granulomatosa y bueno también otro otros manifestaciones importantes que las bibliografías mencionan que se pueden tomar en cuenta como primeros síntomas son las manifestaciones oculares en forma de escleritis queratitis ulcerativa periférica y diplopia y bueno asimismo también son frecuentes los síntomas articulares tanto en pequeñas como en grandes articulaciones así como compromiso general y en cuanto a la afección neurológica periférica esta se va a observar en un 20 a un 30 por ciento de los casos siguiente por favor aquí quisiera hacer un hincapié rápido perforación del septum nasal es súper característica de veganer sin embargo recuerden que por frecuencia es más frecuente que esté asociado a inhaladores de de cocaína nada más así como que si ven a alguien con el septum perforado y deforme en silla de montar primero pero indaguen si no es drogadicto honestamente ya después piensen en vasculitis por frecuencia únicamente porque la verdad es que las vasculitis zanca son menos frecuentes que las inhaladores de cocaína sobre todo en Estados Unidos adelante y bueno en la histología vamos a tener la presencia de inflamación granulomatosa o sea la presencia de granulomas con patrones geográficos de necrosis y vasculitis concomitante y eso es como que lo característico de 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 esta granulomatosis con poliangitis y bueno como ya mencionó el doctor en cuanto a la serología en el 95% de los casos se presentan anticuerpos contra peroxidasa no doctora aquí es contra proteínas A3 ah sí proteínas A3 perdón y hay que tener cuidado con esa conclusión sí 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 los anticuerpos contra citoplasma de neutrófilo microscópica bueno ópticamente el microscopio se clasifican como periféricos y centrales se ha visto que los periféricos son sensibles a una enzima que es la meloperoxidasa la meloperoxidasa mientras que los centrales están asociados principalmente a esta proteínas A3 la proteínas A3 es característica de este de la granulomatosis y actualmente te digo de acuerdo a un nuevo criterio de clasificación que no lo tienes doctora yo sé porque es apenitas del 2019 bueno mentiras apenitas del 2020 ya considera la proteínas A3 diagnóstico del Wegener o sea ya la considera asociado para el diagnóstico existe un criterio de clasificación por puntaje donde tiene perforación del septum granulomas en vía aérea superior o inferior biopsia con este patrón de necrosis que tú nos acabas de mostrar y proteínas A3 es Wegener así ya es el criterio junta 5 puntos 6 me parece en poliangitis microscópica y ya te da el diagnóstico ya es una clasificación por puntaje que va a facilitar mucho mucho el diagnóstico todavía no está aprobada por lo tanto todavía no aparece en el manual CER que ya es viejito ya le toca nueva actualización y todavía no está en las nuevas guías que ya deben salir el nuevo consenso de Chapel Hill para confirmar este reporte pero ya es un hecho porque está muy bien esa nueva clasificación pero sí quiero hacer mucho hincapié proteínas A3 la ves en Wegener y la ves en Churro Strauss que debe ser la que sigue así que adelante sí bueno nosotros aquí seguimos con poliangitis microscópica pero porque en el en el Miranda Limón no comentaba así tanto ok adelante sí está bien no le hace no le hace el orden no te preocupes ok bueno este continuando con poliangitis microscópica lo que se menciona es que clínicamente puede llegar a ser indistinguible de la granulomatosis con poliangitis sin embargo pues en este tipo de vasculitis se van a encontrar con una menor frecuencia las alteraciones otorrinolaringológicas y pulmonares nodulares y también con una menor frecuencia pues las de afectación ocular y articular y aquí pues las que se presentan en su mayoría como ya mencionó el doctor pues van a ser va a ser la glomerulonefritis y también la afección neurológica periférica esas van a ser las más frecuentes en los casos de poliangitis microscópica y bueno desde el punto de vista serológico aquí este si vamos a tener la presencia de los anticuerpos contra miel peroxidasa que van a ser los más vistos e histológicamente se puede distinguir de la granulomatosis con poliangitis principalmente pues porque no va a haber presencia de inflamación granulomatosa contrario a la a la de Wegener que ya les mostré y bueno continuamos con mi compañera Fernanda vamos a seguir con la granulomatosis eosinofílica con poliangitis como ya mencionó un poco el doctor esta va a estar relacionada a síntomas atópicos y básicamente los pacientes más del 95% van a tener un asma de difícil control y de larga duración que incluso va a ser residuante y puede evolucionar a crisis agravadas con infectados pulmonares y si en estos casos de de gravedad va a haber una eosinofilia periférica de más de 1.5 a 10 a la 9 por micrómetro sí este y bueno en estos casos puede haber también afección a otros órganos hay un 75% de los pacientes van a presentar manifestaciones neurológicas un 70% va a manifestar lesiones cutáneas y entre estas lesiones cutáneas la más característica es el nóulo de Schurck-Strauss granuloma de Schurck-Strauss que aparecen especialmente en salientes óseas como los codos por ejemplo aquí en esta imagen otras lesiones cutáneas pueden ser este púrpura palpable y los reticularis el 50% de los pacientes van a desarrollar sinusitis el 35% van va a manifestar compromiso cardíaco ya sea una miocardipatía dilatada por infiltración eosinofílica o una insuficiencia cardíaca y un cuarto de los pacientes presentan compromiso renal esta patología va a ser la menos asociada con ANCAS pero cuando hay anticuerpos van a estar específicamente contra mieloperoxidasa muy bien doctora aquí voy a hacer un hincapié extra Schurstrous tiene esa característica es muy clínica y generalmente solo un pequeño porcentaje va a tener ANCAS presentes aquí la ANCA pueden ser de los 12 tanto mieloperoxidasa como proteínasa 3 la la predominancia se asocia más a las manifestaciones clínicas rinocinusitis crónica y asma se observa un poquitito más con pacientitos que tienen a tener proteínas a 3 positiva mientras que la mieloperoxidasa se asocia más a manifestaciones cutáneas y a manifestación neurológica y los poquitos casos de compromiso renal si se dan cuenta aquí son poquitos pacientes los que llegan a desarrollar la glomeronefritis que es la principal lesión en las vasculitis es de las de menor porcentaje mientras que la de mayor porcentaje es la anterior la polangitis microscópica solo aquí si hay que tener muy en cuenta que para el diagnóstico de Schurstraus los ANCAs cobran menor relevancia porque es menos frecuente que sea positiva hasta un 30% si no mal me acuerdo y puede ser ANCA variable aquí bueno tu biografía comenta que pues es un poquito más observar la mieloperoxidasa normalmente estamos viendo que más bien depende de la manifestación clínica que veamos del paciente ok bueno en cuanto a los laboratorios algo que hay que mencionar es que el proceso estándar de determinación de ANCA supone un estudio con inofluorescencia sobre el citoplasma del nutrófilo y en caso de que este sea positivo se debe proceder a una búsqueda específica con un enzimo en ensayo cuando hablamos de los ANCA sugestivos de vasculitis va a haber dos patrones de inofluorescencia que van a ser los C-ANCA que corresponden a un patrón citoplasmático y los P-ANCA que corresponden a un patrón perinuclear y en cuanto a la reacción una reacción de fase aguda lo que se va a observar en los pacientes es que además va a haber un aumento de proteína C-reactiva y de la velocidad de segmentación globular y también pueden presentar trombocitosis y leucocitosis en cuanto a la histopatología pues esta va a ser variable dependiendo de la patología en sí pero pues se ve que hay una inflamación de las paredes de los vasos pequeños y medianos hay grados variables de necrosis fibrinoide y de inflamación extravascular y la glomerulonefritis necrosante va a presentarse en formación de semilunas pasando al diagnóstico como tal lo que se tiene que establecer para hacer un buen diagnóstico es el cuadro clínico que corresponda a la este a la patología una histología compatible una presencia de ANCA pero esto pues se menciona que en realidad no son no es determinante y bueno en la sensibilidad sensibilidad y especificidad de ANCA varía según la fase en que se encuentra la enfermedad y el subtipo en que se encuentre aquí tenemos una tablita que nos dice con qué frecuencia se presentan los ANCA en las masculitis asociadas a estas tenemos la primera que es pues la gran neumatosis con poliengielitis localizada la generalizada y luego la poliengielitis microscópica y al final la granulomatosis y osinofílica como poliengielitis y bueno están los este las dos ANCA que se van a valorar y si se toman juntas la especificidad bueno la sensibilidad es de hasta un 72% y la especificidad de hasta el 98% pero pues si nos fijamos aquí en realidad no son o sea no 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 dan una una presencia del 100% en la en estas enfermedades por eso no es determinante que haya ANCA muy bien doctora este punto que tocaste es bien importante aquí en el diagnóstico lo que predominamos es más bien clínica con histopatología ok los ANCA son de ayuda y entran entre los criterios diagnósticos pero sin embargo no siempre están presentes o no siempre está el característico este cuadrito está excelente porque este pone la predominancia de los más característicos ya vimos que vegana así es que así me lo aprendí yo es mucho mucho proteínas A3 ya vimos que poliangitis microscópica es predominancia MPO y ya vimos que la 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 tiene un poquito más de predominancia por MPO pero podemos ver que varios pacientes por lo menos casi la mitad va a tener ANCA negativos entonces a fin de cuentas lo que te interesa más es un cuadro clínico y asociarlo con la histología entonces las biopsias de estos pacientes es bien importante la biopsia la verdad es sencilla en el sentido de que se puede adquirir de mucosa nasal es raro raro que se tenga que obtener de nódulo pulmonar o sea tiene por biopsia renal y varias obtienen por biopsia cutánea la verdad es que sacar un estudio histopatológico en estos pacientes es relativamente sencillo solo hay que hacerlo no en todos los casos se puede y hay casos donde hacemos el diagnóstico con clínica y ANCA cuando salen positivos honestamente porque es un acercamiento más en este momento más económico ya los ANCA las pruebas son muy fáciles de conseguir valen más o menos como dos mil pesos que te hagan mieloperoxidase y proteínas a tres juntas dos mil dos mil quinientos pesos y todas las instituciones de salud creo que ya lo tenemos bueno creo que el Issste no IMSS si tenemos y Salubridad tiene su laboratorio de referencia ellos envían muestras a Monterrey pero ya lo tiene o sea que relativamente ya es ya es fácil conseguirlo por lo menos a nivel de salud pública y los dos hospitales grandes que es el Español y el Ángeles tienen sus pruebas ANCA esas las tienen de base o sea que realmente ya es una prueba sencilla por lo menos de hacerse y ya más o menos accesible dos mil pesos dos mil quinientos ya es accesible por lo menos para un gran porcentaje de la población adelante sí bueno para hacer tanto ANCA como una biopsia tiene que haber una sospecha clínica y esta se va a comprobar o va a tener su justificación en los pacientes que presenten una clínica correspondiente ya sea que presenten el síndrome pulmón riñón un asma refractaria con artritis lesiones cutáneas rinocinusitis o otitis media sin otra causa aparente o que presenten nódulos pulmonares múltiples no malignos la confirmación histológica se va a presentar bueno se va a confirmar con una biopsia se dice que la pulmonar es la de mayor rendimiento y la cutánea rinocinusal y renal es informativa pero no específica del subtipo de vasculitis que se trata pero pues ya pues estuvo comentando el doctor que pues es más la de la mucosa nasal ¿verdad? Sí lo que son la rinocinusal por mucho es muy frecuente dado que es muy le digo lo hacemos por facilidad realmente como es una facilidad de muestra que tomar el otorrino no lo hace muy fácil bajo rinoscopía la hace directa y ya y la cutánea la podemos hacer como clínicos nosotros se usa un instrumento que es el sacavocado para obtener la muestra las características histológicas como menciona son informativas pero no siempre pueden ser específicas pero con la clínica casi siempre nos dan los diagnósticos la pulmonar da muchos datos pero les digo es muy difícil tomarla el nódulo pulmonar puede ser tomado por fibrobroncoscopía o puede ser tomado por biopsia directa por fluoroscopía son los dos métodos más usados pero por riesgos por facilidad del equipo porque no todos los hospitales tienen fibrobroncoscopio o tienen una sala de fluoroscopía para poder intervenirlo o las agujas especiales para biopsia pulmonar porque son bien delgaditas son muy específicas muchas veces no se tiene la posibilidad por eso es más común las otras pero si son de utilidad los patrones los patrones de vasculitis leucocitoclástica asociadas a necrosis y granulomas se pueden llegar a ver y ya y ya acuérdense que más asociadas a necrosis central con granulomas es Wegener un poquito más el otro punto casi por lo general la biopsia renal más que informativa si resulta de buen diagnóstico porque la biopsia renal se pueden hacer tinciones especiales con IFI con inmunofluorescencia indirecta y ya hay IFIs que pueden que nos pueden señalar la presencia de meloperoxidasa o de proteínasa 3 a nivel renal aunque la prueba serológica salga negativa el IFI si nos puede demostrar el anticuerpo en la biopsia renal a pesar a pesar de que no lo tengamos en nuestra serológica entonces por ahí también nos puede dar el diagnóstico por eso sí debo agregar que la renal sí resulta más más útil de lo que dice aquí de lo que dice aquí la presentación agregaré nada más en ese aspecto ¿sí? ¿continúa doctora? Sí a su vez también para hacer todo esto se tienen que descartar exposición a fármacos o drogas que puedan desencadenar los cuadros de vasculitis como hidraxanacina minociclina propiltioburacilo o cocaína adulterada con lebonizol ahora vamos a pasar a la valoración del estado de la enfermedad y lo primero que se tiene que hacer es que hay que establecer extensión de la enfermedad implicación de órganos vitales y amenaza de una disfunción orgánica grave y distinguir entre actividad y daño siendo que la actividad pues presenta una enfermedad activa mientras que el daño se entendería como una secuela irreversible y por lo tanto no sería susceptible al tratamiento dirigido de la enfermedad y bueno después tenemos varias tablitas la primera que es la BVAS que es este pues para se utiliza aquí si quieres doctora para darle un poquitito de celeridad BVAS es un es un score de actividad que engloba varios ítems de manifestaciones sistémicas custáneas y específicamente de órgano cardiovascular torácico y abdominal es para saber más o menos cómo va la enfermedad con respecto a la respuesta a tratamiento la siguiente tablita me voy a saltar tu tablita de la subclasificación de la de la EULAR esta es una función de gravedad toma si las manifestaciones son localizadas o sistémicas y la afección renal como tal para clasificarla si es grave o no o refractariedad al tratamiento pero no se me hace muy útil se me hace más útil que se aprendan los factores pronósticos esta última tablita que pusiste es bien importante porque son características que hemos visto que se asocian a mal o buen pronóstico en los pacientes generalmente a mal pronóstico se asocian edad mayor de 65 años síntomas cardíacos afección gastrointestinal ausencia de afección otorrinol de otorrino o sea de tracto respiratorio superior generalmente es curioso los pacientes con afección de tracto respiratorio superior tienen el mejor pronóstico curiosamente cuando está ausente esto pues es un factor de mal pronóstico y la insuficiencia renal el compromiso renal se considera en todas un factor de mal pronóstico entonces esto es bien bien importante aprendérselo en las vasculitis porque son los pacientes que sabremos que les puede ir mal ok adelante la siguiente aquí quise resumirlo así por cuestión de tiempo porque hay que tomar las demás vamos sí está bien este bueno ya pasando a la bueno de los factores de pronóstico nada más sería que en cero si el paciente presenta cero puntos tendría un porcentaje de mortalidad a cinco años de un 9% si es uno de un 21 y si son dos o más de un 40% esto lo digo porque se puede utilizar más tarde en el tratamiento sí ya hablando de tratamiento tenemos que pues básicamente el esquema o la base del esquema de tratamiento va a ser la ciclofosfamida y glucocorticoides la ciclofosfamida se va a utilizar se va a administrar dos miligramos por kilogramo y la respuesta tardaría de dos a cuatro semanas mientras que la remisión tardaría de dos a tres meses sin embargo esta se va a mantener hasta tres meses después de la remisión y los glucocorticoides siendo el más utilizado en la prednisona sería una dosis de un miligramo por kilogramo y se mantendría un mes y después de eso se reduciría progresivamente de seis a doce meses aquí me equivoqué de seis a doce este tratamiento presenta un 80% de remisión sin embargo bueno para empezar el uso de ciclofosfamida y glucocorticoides dice que disminuye la muerte tiene menos mortalidad asociada que una monoterapia con glucocorticoides sin embargo el uso de estos dos medicamentos conjuntos aumenta el riesgo de morbilidad y el daño acumulado en 66 a 89% de los pacientes y también se dice que una dosis de más de 35 gramos de ciclofosfamida oral va a aumentar el riesgo de neoplasia al doble que esto es la complicación a largo plazo más temida y se dice que se asocia principalmente a un carcinoma de mejiga o alinopomas muy bien agregamos de la ciclofosfamida recuerden que causa hipogonadismo infertilidad sobre todo en mujeres siguiente punto este tratamiento está reservado para manifestaciones sistémicas de Wegener Schurstraus y glomerulonefritis que puede ser por la quitis microscópica por las otras manifestaciones localizadas sobre todo rinocinusitis perforación de tabique nasal o granulomas de vía aérea superior no damos ciclofosfamida por el riesgo beneficio el veganer localizado por lo menos su evolución es más lenta y se considera benigna no justifica el tratamiento con ciclofosfamida en este caso el veganer localizado el tratamiento es un poquito diferente se usan otros inmunosupresores sobre todo se está empezando a usar lo que es ahí siempre se me va el nombre ya lo hemos visto un buen de veces el ácido micofenólico o el micofenolato se está empezando a usar un poquito más con respuestas más o menos variables de ahí en fuera se usa lo que es el metrotexat y la leofronomida también esto en manifestaciones localizadas ok cuando hablamos de manifestación generalizada o sistémica el tratamiento de primera línea es el que nos estás dando doctora nomás hago hincapié en eso adelante y bueno para reducir el riesgo de daño acumulado de la ciclofosfomida se ha empezado a utilizar la ciclofosfomida en pulsos que sería una dosis cada semana y por tres semanas y después de eso cada tres semanas o así dice que reduce al 50% el riesgo de dosis acumulada y esto llevaría a un a unas dosis debajo del umbral de riesgo de neoplasia sin embargo se dice que aumenta el número de residivas pero esto a su vez no se relaciona a mayor mortalidad o daño acumulado y ya además de tratamiento pues ajá así disculpa actualmente los pulsos de ciclofosfomida por lo menos en México se está tomando ya como estándar de hecho ya lo más común en tratamiento por la facilidad de hospitalizar ya los pacientes una porque es hospitalizado y la otra por facilidad de vigilancia porque pues no tú nada más das el tratamiento y ya en ambulatorio que es un día y en ambulatorio vigilas al paciente sin preocuparte de que se tome o no se tome el medicamento los pulsos se calculan por superficie corporal las dosis van desde los 500 miligramos hasta el gramo por superficie corporal y resultan bastante cómodos dado que pues el tratamiento es esporádico ya nada más tienes que enfocarte en que el paciente tome el esteroide es cierto que se ha asociado a mayor cantidad de residivas sin ser significativo en los estudios y eso sí tampoco se ha demostrado que cambia el pronóstico que realmente o sea los dos les va bien con los pulsos o con la cicloposfamida oral no se ha visto que realmente tengan mayor mortalidad en pulsos por eso ya se está usando adelante doctora lo demás tratamiento ya habla más de alternativas y de hecho para reducir el riesgo de daño acumulado se habla de adecuar el tratamiento a la gravedad se dice que pues se podrían utilizar los supresores alternativos y también algo que se menciona es la monoterapia con glucocorticoides en enfermedad leve moderada que sería una puntuación de factores de riesgo de uno o menos y esto se dice que ha tenido buenos resultados porque nada asociada a la monoterapia con glucocorticoides solo se ve aumentada en casos donde los factores de riesgo sean de dos o más y bueno aquí este hablan de un pues de un este un algoritmo del tratamiento de vasculitis sistémicas que sería pues se está el diagnóstico se evalúa la extensión y la gravedad y después se da tratamiento dependiendo de si es localizada generalizada o grave con compromiso vital este y después de esto que se lograría la la remisión se podría cambiar a metotrexate a siatopina bueno ahorita lo vamos a ver para la para el tratamiento de mantenimiento pero ahorita lo vamos este también como ya mencionó el doctor el micofenato homofetilo se puede utilizar como una una alternativa del tratamiento sobre todo en casos graves y esto es especialmente bueno en vasculitis refractarias o en pacientes intolerantes a la cicloposumina y bueno también este una alternativa a las megadosis de glucocorticoides en pulsos se podría ser la plasmaféresis y la perfusión de dosis elevadas de inmunomulina intravenosas la plasmaféresis podría se asocia a una recuperación de la función renal en pacientes dializados sin embargo no se han visto otros beneficios a largo plazo y la otra alternativa pues podría ser benéfica en situaciones especiales como una una infección coaxicente o embarazo y ya en cuanto al tratamiento de mantenimiento tenemos que el principal desafío del tratamiento actual es la mantención de la remisión al mismo tiempo de minimizar la toxicidad se dice que una una residiva se da en el 50% de los casos de vasculitis y esto se da al disminuir o retirar el tratamiento cuánto se debe cuánto debe de durar el tratamiento de mantenimiento pues se dice que las residivas son especialmente frecuentes en los primeros dos años y esto es más en los primeros seis meses después de la retirada del tratamiento y aquí vienen pues los 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 fármacos utilizados en la terapia de mantenimiento que básicamente la asatioprina es la más recomendada este pero bueno por ejemplo el cotriumoxazol se asocia a un alto grado de residivas la asatioprina pues es el tratamiento de mantenimiento más utilizado y resulta superior al al micofenol latumfetil en en porcentaje de remisión este el metotrexate es una alternativa aceptable y pues así ya están pues sugeridos en diferentes casos y bueno también tenemos factores de riesgo de residivas que serían la reducción o retirada de los fármacos inmunosofresores la retirada precoz de los esteroides uso de bajas dosis de ciclofosfamida en inducción afectación del tracto respiratorio brotes previos o sea que se trate de una residiva infecciones del tracto respiratorio superior por S. AORUS ANCA positivo en el momento del cambio de los inmunosopresores o que se trate de BNR y bueno ya tenemos otras este otras tablitas que pues básicamente esta nos da definiciones que son importantes al lugar del tratamiento de la pues sí del tratamiento de la enfermedad y muy bien doctora disculpa voy a tratar de disculpa doctora voy a tratar de acelerar esto con respecto a las definiciones estas son muy parecidas a en caso de lupus de hecho no las vimos en lupus aquí nada más cuando decimos que un paciente alcanza la remisión es la ausencia de actividad y que ya está en retiro de inmunosopresores la respuesta cuando decimos que tiene buena respuesta es de que por lo menos tiene una reducción del 50% de los índices de actividad y mala respuesta es menor a esto residivas nada más las que explicamos en mayor y menor mayor o un órgano vital pulmón riñón que son los principales afectados no los únicos pero son los principales y menor cuando es un órgano que no compromete la vida tracto respiratorio superior sobre todo sobre todo a nivel de nariz prácticamente cutáneo que también se considera un órgano menor en este caso por ejemplo son por ejemplo posibles recaídas que se consideran pequeñas refractariedad de la respuesta aquí yo creo que no me voy a meter tanto porque se usan los puntajes generalmente a grandes rasgos se considera que es refractaria cuando no hay una mejoría cuando la mejoría es menor del 50% es lo mismo que la mala respuesta y ya nada más baja actividad significa que el paciente está controlado o con pocos síntomas pero que no le puedes retirar el esteroide o que no responde a los aumentos incluso que lo quieres tener 100% controlado pero aunque lo aumentes ya no no remite más o que cuando lo intentas quitar el esteroide empieza otra vez con manifestaciones y se lo tienes que dejar entonces se considera como un paciente que se mantiene en baja actividad pero sin poder retirar el medicamento ya lo de las medidas profilácticas creo que lo hemos mencionado en otros padecimientos se me hace que lo tenemos que acertar ya hemos hablado de la cistitis hemorrágica asociada a ciclofosfamida de las infecciones asociadas a inmunosupresión de la osteoporosis por glucocorticoides por eso esto no nos vamos a acertar adelante doctora ya sería todo hay que continuar va a que va a Takayasu y células gigantes o cual va la que sigue hay una disculpa ahora si la prisa es porque quiero tocar miopatías mañana realmente es como que mi mayor interés llegar a ese tema que es lo más importante ya del curso ya con eso ustedes ya saben lo más relevante de reumatología como quien dice perdón es que tenía el micrófono apagado ok si bueno continuando con artritis de Takayasu este bueno según la definición de esta patología es que consiste de una inflamación necrosante de las arterias de mediano y pequeño tamaño sin glunomerofritis ni arteritis de arteriolas capirales o bánulas ah caray no creo que esa definición está mal porque se supone que es de grandes vasos artritis de Takayasu ahorita la la corrijo si pero si estamos en las de grandes vasos efectivamente si la de Takayasu es de grandes vasos no sé por qué tengo eso ahí bueno este afecta más que nada las ramas de la horta perdón a la horta y sus principales ramas este se desconoce la causa y pues bueno si afecta a los grandes vasos y sus ramas principales con estenosis subsiguiente y formación de aneurismas el 98% de los pacientes desarrollan estenosis que puede ser salteada es decir segmentos de estenosis y segmentos normales o dilatados y esto se debe a una proliferación de la íntima por los miofibrilastos y esto es lo que ocasiona la lesión estenótica también cuando el cuadro de inflamatorio persiste o sea se hace crónico se puede llegar a la fibrosis de las tres capas de los vasos bueno el cuadro clínico consiste básicamente de tres etapas monofásicas siendo la primera pues síntomas en específicos o constitucionales como fiebre malestar trajeas pérdida de peso seguida de una inflamación de vasos con dolor y sensibilidad por ejemplo carotidinia los pacientes suelen cruzar con carotidinia y luego ya la tercera etapa que es la crónica con síntomas isquémicos debido a la fibrosis y la estenosis de los vasos el cuadro clásico pues consiste en una mujer joven asiática con signos o síntomas de flujo normal en el cerebro o extremidades superiores que se manifiestan por ejemplo con claudicación de la musculatura de la cintura escapular de los brazos o en este caso pudieran ser también por las ramas de la carótida bueno en el 90% de los casos existe una estenosis subclavia y eso se debe y esto bueno propicia la esquema de clorificación del miembro superior también los hallazgos más frecuentes son ausencia de pulso presiones brachiales distintas porque en un lado está más estenótico que del otro puede haber soplos en subclavias y carótidas y el dolor en la carótida que es la carotidina ahí pues les puse una imagen característica nada más para que puedan observar cómo se puede ver con un estudio de fluoroscopía muy bien antes de que sigas bien lo resumido porque vamos a acabar rápido sin embargo Takayasu y la arteritis de células gigantes histológicamente son la misma enfermedad las lesiones más características estenosis aneurismas también aunque la aneurisma a nivel de la arteritis de células gigantes es a nivel cerebral por eso da un poquito de miedo pero en cuestión de Takayasu es más sistémica la más característica en Takayasu va a ser la estenosis subclavia así de entrada si detrás de un paciente de estenosis subclavia aislada le buscas intencionadamente artritis de Takayasu sin embargo estas lesiones son sistémicas se han visto casos con estenosis de la arteria renal acuérdense que estos hacen hipertensión secundaria la cual la cual empeora si les inicia Xieka por eso pacientes jóvenes con insuficiencia renal hipertensión no les inicia Xieka los investigas primero y te aseguras que no tengas estenosis de la arteria renal la detectas con un doble renal así de sencillo y los síntomas variarán de acuerdo al órgano afectado cuando son extremidades lo más característica es la claudicación cuando es pulmonar puede simular puede simular datos de hipertensión pulmonar de hecho cuando es de la arteria pulmonar por ejemplo porque puede llegar a dar esto puede llegar a dar infartos estenosis coronaria ya les mencioné de lo de la estenosis renal los síntomas esto puede dar al principio un poquito de maturia y luego elevación de catinina es como lo podríamos llegar a sospechar e hipertensión puede dar EBCs por la estenosis carotidia además del el signo de la carotidinia también puede generar eventos eventos vasculares cerebrales por esta misma oclusión los aneurismas también pues bueno pueden ser llegar a ser detectables en cualquier órgano la mayoría son múltiples y pequeños los que más nos preocupan son los que se pudiesen localizar a nivel a nivel de carótidas y a nivel de tronco coronario porque pueden surgir en cualquier vaso como les mencioné dado que estos pueden ser los de más peligro y nada más continúa doc ok el tratamiento así resumido en esta diapositiva pues básicamente consiste de corticoesteroides orales puede ser una dosis de un miligramo por kilogramo al día o 60 miligramos máximo por unos tres meses hasta lograr mejoría se pueden también utilizar otros agentes citotóxicos como metotrexate acetropina o el micofenolato y para la hipertensión porque recordemos que estos pacientes sufren de estenosis proximal pues pueden sufrir una hipertensión una elevación de la poscarga en ese segmento se pueden utilizar beta bloqueadores enviadores de la yeca y también por lo que mencionó el doctor de la estenosis renal si hay estenosis renal antes del riñón pues disminuye el flujo y eso activa el sistema renal en gatencina sin embargo hay que considerar el riesgo de isquemia porque ¿qué pasa si tú le das un beta bloqueador a un paciente y de esa manera disminuyes la presión pues si la disminuyes de un lado pero también del otro entonces en el lado posterior a una estenosis de por sí tiene poco flujo y todavía lo disminuyes más pues hay riesgo de isquemia por este efecto y bueno el tratamiento quirúrgico consiste de cirugía y derivación angioplastia stents y bueno y ya eso está resumido continuando con arteritis de células gigantes esta consiste de una arteritis granulomatosa de la caray ¿saben qué? es que se me cambió aquí esto es la definición de Takayasu arteritis granulomatosa de la aorta y sus ramas principales como ya mencionaste ándale sí ahora histológicamente la arteritis de células gigantes si Takayasu en histología es la misma enfermedad es una arteritis granulomatosa también solo que aquí vamos a ver que la característica principal y es por lo que también recibe su otro nombre es que es una arteritis de la temporal así también se conoce como la arteritis de la temporal también por eso traes ese dibujo doctor sí es como que su principal característica clínica adelante Doc sí perdón su definición es una arteritis granulomatosa este ah no pues no esa definición sí está bien lo siento sí de la aorta y sus ramas principales en particular las ramas extracraniales sí por eso la temporal sí no sí está bien disculpen ok bueno la fisiopatología se desconoce la causa asociación con bueno se asocia con el HLA DR4 e infecciones también es un proceso mediado por células siendo pues los principales linfocitos TCD4 y macrófagos y pues consiste de un infiltrado mononuclear que puede ser granulomatoso como pueden ver en la imagen a la derecha y ahí señalan también la presencia de células gigantes verdad que son características de un proceso de granulomatoso aunque en general bueno aunque debido a esto se le dio el nombre a esta patología por lo general no se observan es una característica pues interesante el cuadro clínico básicamente es de inicio paulotino como les mencionaba afecta principalmente a las ramas extracraniales verdad de la de la carótida y ahí podemos ver un esquema entonces se puede dividir clínicamente digamos en dos verdad y en un tercer síndrome el primero que es la arteritis craneal va a consistir de cefalea sensibilidad en la temporal la arteria temporal clodicación de la mandíbula porque se afecta la rama facial verdad de la de la carótida externa pues va a haber clodicación de los músculos irrigados por esta arteria clodicación de la mandíbula pérdida de la visión repentina que es el más peligroso de todos y de hecho el que se busca evitar en el tratamiento por afectación de la arteria ciliar verdad rama de la carótida interna puede haber eventos vasculares cerebrales vértigo y pérdida del oído bueno todo esto en caso de que afecte ramas intracraniales verdad por lo general son las extracraniales pero se corre el riesgo de que esto pase la arteritis de grandes vasos puede causar aortitis radicación del brazo bueno pues básicamente el mismo cuadro clínico que vimos con Takayasu porque también afecta la rama de los grandes vasos sin embargo también puede causar auneorismas y disección aórtica si esto ocurre cerca pues de la rama ascendente de la aorta otro cuadro es la polimialgia reumática que básicamente pues es un cuadro de dolor rigidez muscular sobre todo matutino porque pues es inflamatorio y está muy asociado a este cuadro clínico y de hecho los dos responden en el mismo tratamiento que básicamente lo adivinaron son glucocorticoides con respecto a la polimialgia reumática es una entidad que se ha clasificado independientemente porque se presenta de manera aislada lo que se ha visto es que este grupo de pacientes de polimialgia reumática después de unos años desarrollan la arteritis o puede también se dan los casos que desarrollan la arteritis y se agrega la polimialgia pero sí se ha visto que la polimialgia por sí sola puede desarrollarse años antes de presentar esta patología de la arteritis de células gigantes ahora hago hincapié la arteritis de células gigantes y tacayasu histológicamente es la misma enfermedad su diferencia es en la clínica vasos extracraniales son predominantes en esta arteritis y por eso también se llama arteritis de la temporal en cambio tacayasu se enfoca más bien en vasos sistémicos pero grandes o sea los aórticos la subclavia las carótidas la renal puede llegar a dar infartos intestinales me faltó mencionar esto las dos dan estenosis y aneurismas acuérdense que estas son las lesiones características en estas de grandes vasos estenosis y aneurismas los aneurismas pues sí nos preocupan sobre todo en las células gigantes porque pueden dar aneurismas intracraniales y creo que el síntoma más característico por frecuencia es la claudicuación mandibular dolor en la zona de la temporal y claudicación mandibular se ve con bastante frecuencia para sospecharlo también entonces es un síntoma que hay que tratar de tomar mucho en cuenta adelante doc entonces como les mencionaba el objetivo principal del tratamiento pues es evitar a toda costa la neuropatía óptica isquémica porque esa es irreversible o si acaso un poquito reversible y es un poco en el 10% de los casos es muy poco entonces esto se va a prevenir hay algo importante en el manejo que es pues clave es que ante la sospecha de este cuadro hay que iniciar glucocorticoides de inmediato incluso antes de confirmar el diagnóstico con biopsia entonces pues sí para prevenir eso que puede ser repentino y la dosis inicial es de 40 a 60 miligramos de prednisona por vía oral y esto se mantiene pues o sea con una dosis inicial que dura aproximadamente un mes al principio para que remite el cuadro y después bueno que los pacientes suelen tener mejoría en uno a dos días inmediatamente después del inicio del tratamiento sin embargo se busca que este tratamiento dure alrededor de 9 hasta 12 meses porque se va disminuyendo la dosis paulatinamente paulatinamente hasta que se alcanza esa duración de tratamiento si hay recidivas se reducifica el esquema y se continúa con un buffer pues más lento más prolongado y se puede dar también ácido acetil salicílico para reducir el riesgo de pérdida de visión y los eventos cerebrales vasculares muy bien el ácido acetil es estándar tanto en esta como en takayasu la tercera de células gigantes y takayasu a las dos les tienes que dar asa para disminuir riesgo de eventos vasculares cerebrales siguiente punto aquí importante si yo lo quiero poner ya lo dije pero lo quiero repetir síntomas aórticos es más asociado a takayasu mientras que los síntomas extracraniales es esta arteritis de células gigantes histológicamente si tomas la biopsia es el mismo patología la diferencia es de dónde la tomas en artritis de células gigantes la biopsia principal es de la arteria temporal porque es muy accesible en cambio takayasu honestamente ya no está en práctica tomar biopsias de la aorta porque es altamente difícil entonces takayasu el diagnóstico es más imaginológico detectar las estenosis y los aneurismas en los vasos derivados de la aorta o en la misma aorta es como se confirma el diagnóstico actualmente porque es muy característico generalmente la clínica de fiebre previa marcadores de inflamación que es la bsg y pcr altos ayudan a complementarlo entonces takayasu es un poquito más difícil ahora la arteritis de células gigantes puede dar afección aórtica también pero esto es más común a nivel de vasos carotidios subclavia y el arco aórtico generalmente no llega más abajo takayasu sí acuérdense que dijimos que hasta las arterias renales afecta también puede afectar las ciliacas les digo todo vaso que sea nacimiento de la aorta o la misma aorta es afectado en takayasu yo lo quiero para que hagamos bien ese hincapié esa diferenciación porque histológicamente se ha dicho que es la misma enfermedad la lesión histológica de una granulomatosis de las tres paredes de los grandes vasos es lo que se ve acompañada de aneurismas y estenosis adelante ya seguimos con la última que me toca a mí para continuar con las últimas dos la polialteritis nudosa que su definición es básicamente una inflamación necrosante de las arterias de mediano y pequeño tamaño sin glomerulonefritis ni vasculitis de arteriolas capilares o vénulas se me hace que esta es la definición que puse al principio pero corresponde a esta patología como pueden ver una imagen característica de este cuadro podemos ver ahí una angiografía renal que es lo que vemos ahí pues muchos como nodulitos pero básicamente son microneurismas o aneurismas pequeños de las ramas pequeñas de la arteria renal pero claro esto puede pasar en cualquier otra parte del cuerpo a nivel sistémico bueno la fisipatología no se comprende del todo hay implicación de antígenos extraños anticuerpos receptores de la porción fc y complementos circulantes se cree que hay un daño mediado por complejos inmunes a las paredes de los vasos y tiene una asociación a la hepatitis B que de hecho influye en el manejo si el paciente tiene una hepatitis B hay liberación de citocinas inflamación local y lesión de vasos con alteraciones sistémicas y la vasculitis focal segmentaria de arterias de mediano y pequeño de calibre pues aquí es de importancia característica la formación de microneurismas también hay disfunción endotelial trombosis y estenosis como podemos ver en esta imagen histológica podemos ver ahí una arteriola una arteria pequeña no arteriola no perdón una arteria pequeña como podemos ver la capa íntima se lesiona ocasionando esa protrusión del vaso como podemos ver ahí un aneurisma chico y también hay trombosis como podemos ver ahí y este no es del vaso porque porque está reducido de calibre como pueden ver cuadro clínico bueno pues los síntomas sistémicos de inflamación en general malestar mialgias fiebre y pérdida de peso se puede diferenciar claramente en un en un síndrome cutáneo verdad que es la pancutánea con libido reticularis nódulos subcutáneos dolorosos úlceras y necrosis como pueden ver ahí libido reticulares a la derecha y arriba y las ulceras y necrosis de pues de partes del cuerpo que tienen irrigación terminal en caso de que haya esquema renal pues se refleja en hipertensión como en las demás patologías que hemos visto también hay mononeuritis múltiple que básicamente como los pequeños vasos que irrigan a los nervios en general los de las extremidades inferiores como nervio asiático y sus ramas van a ocasionar una neuropatía asimétrica sensorial y motora dolor abdominal en caso de que afecte a órganos abdominales como intestino mialja y claudicación muscular también puede haber orquítesis inflamatoria aguda que se debe considerar como diagnóstico diferencial la panarteritis nudosa tratamiento de primera línea va a consistir nuevamente de corticosteroides orales o intravenosos con preindicción oral en pacientes que no tienen virus de hepatitis B y que no tienen factores de gravedad y también pulsos de metil preindicolona en pacientes graves es decir la dosis está aumentada como pueden ver un gramo diario durante 3 a 5 días en pacientes que son de gravedad también se pueden utilizar inmunosupresores como pulsos de ciclofosfamida intravenosa de 0.5 a 2.5 gramos por semana o mes y la segunda línea en el tratamiento pues sería con plasmaféresis y agentes antivirus de la hepatitis B en pacientes que sí lo presenten y otra cosa importante es que en los pacientes que se presentan con virus de la hepatitis B no se puede elevar tanto la dosis de corticoesteroide porque eso mermaría el mecanismo pues que regula bueno inmunológico que en este caso va a ser la seroconversión del paciente es decir que lo remita o sea que la viremia se reduzca porque o sea lo estás inmunosuprimiendo entonces se tiene que controlar más el tratamiento con corticoesteroides en esos pacientes y después pues sí y administrar también antivirus de la hepatitis B muy bien bueno eso es todo sí que quisiera agregar doctor aquí no le quiero restar importante a la importancia a la poliartritis nodosa pero yo creo que así va a sonar el comentario ahorita desde que surgió la vacuna contra la hepatitis B la incidencia de poliartritis nodosa ha bajado drásticamente ya no es frecuente verla su clínica si se dan cuenta es una clínica intermedia entre pequeño vaso y grande vaso siendo que esta es una afección de vaso mediano generalmente la forma de diagnóstico generalmente más frecuente es imaginológico angiografía para detectar los aneurismos característicos dentro de los órganos sólidos como por ejemplo la imagen que nos puso el doctor renal la biopsia aquí sí para que vean la biopsia cutánea tiende a ser más informativa como lo habían puesto una vez en ANCA pudiesen no dar los datos clínicos los datos histológicos necesarios dado que pues en ese punto lo que más que se ve es la isquemia de la piel y no no nos ayuda a guiar el diagnóstico muchas veces a veces si se toma una biopsia grande de un vaso específico que se pueda obtener podemos ver los microaneurismas pero pues en piel no lo haces eso lo tienes que hacer en órgano sólido lamentablemente siguiente punto aquí la clínica es la más orientadora paciente con antecedente de infección por hepatitis B inclusive aunque ya haya sido tratada haya sido tratada recuerden que la hepatitis B es difícil de curar por eso el principal punto es la prevención porque la prevención es lo más importante en hepatitis B pero que tenga el antecedente que tenga mononeuritis múltiple que tenga orquitis aguda por ejemplo son características clínicas muy específicas de poliarteritis nodosa y son las que debemos intencionalmente buscar mononeuritis múltiple y orquitis aguda se ven frecuentemente en estos pacientes ya de ahí en fuera pues hay que determinar que sus síntomas isquémicos estén asociadas a formación de microaneurismas y eso es por imagen pues adelante doc el siguiente vamos a aprovechar los pocos minutos que nos quedan sí sigue mi compañera Gaby lo que nos quede hay que hay que hacer rendir el tiempo ahora sí que hasta que nos corran ya nomás quedan dos dos patologías sí nada más que la miopatía es inflamatoria es un poquito tardadito son como tres específicas si quiero mañana tener lo más que pueda de tiempo adelante ahí me escuchan sí ay perdón no no se escuchaba mi micrófono bueno este ya no nos faltan enfermedad de Kawasaki y por IGA en cuanto a la enfermedad de Kawasaki bueno fue descubierta por Tomisaku Kawasaki esta se define como vasculitis aguda sistémica que afecta arterias de mediano y pequeño calibre pero tiene predilección por las arterias coronarias esto se dice que puede ser indistinguible bueno se parece mucho historiógicamente la panartritis nodosa pero pues aquí la diferencia va a ser su epidemiología esta también es una vasculitis necrotizante aguda pero esta es afecta a los pacientes pediátricos menores de 5 años predominantemente en niños con una relación de 1.5 a 1 y es la principal causa de cardiopatía adquirida en niños no se conoce la etiología exacta sin embargo pues se cree que tiene origen infeccioso porque se relaciona que antes de las manifestaciones se tiene pues algún cuadro infeccioso previo y se ha relacionado con esto que crea pues antígenos y que reaccionan contra contra predominantemente las arterias coronarias los vasos coronarios a pesar de que pues tiene inicia como un cuadro o sea como inicia con fiebre parece que por eso es la teoría de que es infecciosa y pero no es contagiosa clínicamente vamos a tener que se presenta con una fiebre aguda alta que no responde a antibióticos de más de 5 días de duración sin tratamiento se puede autolimitar a 10 días pero con tratamiento disminuye hasta 2 o 3 días y ya al mismo tiempo más o menos a los 3 o 5 días empiezan con conjuntivitis bilateral no exudativa alteraciones orofaringias aquí vamos a ver que los labios pues se van a se van a partir y bueno bueno sí y van a empezar a sangrar también podemos encontrar la lengua aframbuesada ahorita les muestro otra imagen vamos a tener adenomegalias unilaterales no dolorosas no supurativas exantema cutánea de predominio de tronco y miembros superiores también predominantemente en la región perianal y eritema y edema sobre todo de manos y pies que a los días después va a ocurrir bueno se va a presentar una descamación en cuanto a lo vascular se va a dividir como en dos etapas los primeros 10 días encontramos un infiltrado de polimorfonucleares va a afectar el endocardio valvular el miocardio pericardio y sobre todo el endotelio de las arterias coronarias sin embargo aquí pues no va a afectar a la capa a la túnica media entonces aquí la clínica característica sería ritmo de galope arritmias incluso falla cardíaca que pueden pues terminar con una muerte súbita por otras complicaciones y ya bueno si se llegara a pasar esta fase la siguiente sería el infiltrado mononuclear monosinunuclear aquí ya se afecta la túnica media y ya pues lo más característico sería la presencia de aneurismas a las dos a tres semanas en un 25% también encontramos pues datos de isquemia infarto miocarditis y otras complicaciones entonces por eso es importante su detección temprana para evitar todas estas alteraciones cardiovasculares y aquí tenemos la clínica caracteriza también se me había pasado a decir que es más frecuente en la raza bueno en población asiática entonces aquí tenemos el ejemplo de la conjuntivitis la lengua frambuesada el rash cutáneo el edema de manos y de pies que tiempo después está la descamación y el ay perdón el el tema el tema de predominio perianal estas son las características más importantes clínicamente entonces para el diagnóstico vamos a tener que va a ser de predominio clínico sin embargo pues este es de exclusión primero hay que descartar el síndrome del shock tóxico de stapelocos y exantema viral entre pues todas estas también de duración nos van a apoyar no van a ser los distintivos pero pues podemos encontrar bsg y pcr elevados leucocitosis trombocitosis e incluso a veces podemos encontrar anca positivos y aquí lo más orientador va a ser la ecocardiografía para evaluar aneurismas de arterias coronarias se tiene que hacer al momento del diagnóstico a las dos semanas y seis a ocho semanas después el tratamiento es fundamentalmente con ácido acetil salicílico los primeros días a tratar los bueno buen día hola buen día doc ahorita ya acabo ok si quieren ya nada más acabo esta diapositiva donde esté el tema bueno es ácido acetil salicílico y también puede mejorar con inmunoglobulina intravenosa en los primeros días ya son las cuando mejora más el cuadro y ya también se puede tratar los aneurismas dependiendo de su tamaño pequeño pues se da dosis antiagregantes del ácido acetil salicílico o dipiridamol incluso hasta un año después de que se cura el aneurisma si ya son múltiples gigantes pues se puede dar antiagregante o anticoagulación y si hay alteraciones isquémicas urinolíticos angioplastía o incluso se puede llegar a hacer un trasplante cardíaco y a diferencia de las otras arteritis que hemos visto o bueno vasculitis más bien los citotóxicos pueden emperar la enfermedad sin embargo pues ya es en la literatura mencionaba que era algo controversial porque ya no está muy claro el tratamiento con aguasaki bueno la sospecha ya vieron que es una población muy específica niños menores de 5 años con unas clínicas que la verdad es bien específica y clásica es bien importante detectarla un paciente infantil con fiebre sin causa infecciosa muy bien definida de larga duración más de 5 días de niños ya se considera de larga duración que tenga la lengua fuera de conjuntivitis y una erupción que pudiese ser como de varicela no le piense o de escarlatina como dijo la doctora no le piensen mucho sospechen y envíenlo directamente a pediatría esta enfermedad no la vemos nosotros es ahora sí del área de pediatría sin embargo el tratamiento debe instaurarse rápido dado que al principio pareciera que no causa complicaciones porque literalmente remite la fiebre pero 2 o 3 semanas es cuando presentan manifestaciones cardíacas siendo la más frecuente aneurismas no la única pero la más frecuente y estos aneurismas lamentablemente surgen a nivel de coronarias entonces pueden causar problemas en el desarrollo del niño o a corto plazo inclusive asociado a isquemias que pues pueden causar arritmias cardíacas fatales trastornos de conducción o pues muerte súbita incluso en el peor de los casos estos aneurismas no se curan por sí solitos una vez que surgen ahora sí que es más bien tratarlos para evitar secuelas variará pero pueden requerir hasta tener stents angioplastía trasluminal como puso la doctora y stents si existe trombosis coronaria que es como en los adultos que causa infartos posfibrinolíticos y quedar con profilaxis con ASA el objetivo es evitarlo si ellos inician el tratamiento pronto el tratamiento literalmente es la inmunoglobulina el pronóstico mejora mucho eso es algo importante dentro de la fisiopatología efectivamente no se ha determinado el agente causal se sospecha infecciones por virus sin embargo no se ha determinado cómo empieza esta enfermedad yo creo que lo más relevante ahorita pues está bien que lo veamos resumido porque eran varias y ya tenemos que acabar aquí algo que pudiésemos agregar solo para brevario cultural el doctor Takayasu Tomizaku Takayasu acaba de fallecer este año por COVID literalmente estaba investigando una asociación porque se estaba viendo mayor incidencia de enfermedad de Kawasaki el niño es asociado a COVID de momento ahorita pareciera haber una asociación alta en eso nada más que literalmente antes de salir antes de salir algo referente a esto salió pues su noticia de que pues falleció el doctor por COVID pero por ejemplo hay que ver eso pero si existe una teoría fundamental de que existe una alta asociación de infección viral antes del desarrollo de Kawasaki y pues nada más hola buenos días bueno ya nos pasamos a retirar para dejar al doctor una disculpa por favor y bueno hasta luego nos vemos mañana ok ahora sí vamos a continuar con los datos del laboratorio este bueno en cuanto a estos decía que el diagnóstico era meramente clínico entonces estos métodos van a servir como ayuda pero que muchas veces podían no ser fidedignos entonces nos vamos a quedar más con lo clínico y un método que se utilizaba era la luz de WUZ y esta consiste en unas de luz emitido por una lámpara de mercurio y lo que nos ayudaba a ver es que si había un aumento de contraste del color nos indicaba un patrón epidérmico y si no lo había pues un patrón dérmico también nos va a ayudar la dermatoscopía como observamos aquí en un melasma epidérmico un melasma mixto y un melasma dérmico si se fijan aquí pues la coloración es más más fuerte en cuanto a para medir la escala de intensidad o de la severidad del melasma se utiliza esta que es el MASI esta consiste en que se divide el rostro en ahí espera sí se divide el rostro en tres apartados esta parte frontal que va a tener un valor de 30% la parte malar de 30 cada uno o sea 60 y la parte del mentón que va a valer un 10% y este de acuerdo a esto pues establece una fórmula la cual va a basarse en el área que va desde cero en el caso de que no haya una afección hasta un 6 que ya se afecta un 90 o un 100% de de la afección también nos va a evaluar el grado de oscurecimiento o el grado de pigmentación un cero es que está ausente un uno es leve un dos es intermedio tres marcado y un cuatro ya severo y a partir de esto aunado a la homogeneidad de las lesiones pues se establece esta formulita y nos debe de dar un puntaje lo normal es que sea de cero a 48 aquí hice 24 porque lo calcularon solo de un lado pero va de cero a 48 si tiene un puntaje de menos de 15 o 15 se considera una un melasma leve como vemos aquí si tiene un puntaje de 16 a 31 es un masi moderado un melasma moderado y si ya aumentaba de 32 para arriba se consideraba un masi un melasma severo y también hay otros estudios que pueden ayudar como la espectrofotometría en análisis de imagen con videograbadora de reflexión de luz y también la fotodensitometría ok déjenme digo esta milca que realmente no lo usamos o sea todo esto ha sido nuevo hay que medir todo el masi el pasi se acuerdan en la psoriasis este pero aquí en esto es clínico más que nada ok bueno es que se va acumulando información pero realmente no ok ok bien este ya en los datos histopatológicos vamos a ver que nos van a ayudar para distinguir entre los patrones epidérmico o dérmico en una forma epidérmica vamos a encontrar un aumento de melanina en capas basales y suprabasales este y los melanocitos decía que tendrían a ser más dendríticos y en una forma dérmica este van a aparecer los melanófagos a nivel de dermis superficial y profunda y puede tener pigmentación a nivel epidérmico pero es 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 mínima y la mayoría de los casos pues vimos ya comentamos que son mixtos ok también puede aparecer elastosis solar o una degeneración de las fibras elásticas o fragmentadas y en caso de que aparezca una cronosis que es la complicación del tratamiento aparecen gránulos amarillo o marrón en dermis superficial o fibras gruesas vermiformes de color ocre y ya pasando al diagnóstico diferencial vamos a tener las siguientes patologías las cefélides que mejor las mejor las conocemos mejor como pecas pues son manchas hiperpigmentadas de un color café pero más tenue más claro y este se va a dar más en las personas que son de color de color bueno de una piel menos pigmentada como los rubios o los pelirrojos y también este se puede agravar por una exposición solar este la eritrosis perioral de Brock es una hiperpigmentación un poco de un tono decía que marrón pero tiende a ser más bueno yo lo veo más rojiza alrededor de la boca que también abarca surco surco nasolabial y esta forma un anillo perioral y se da por cosméticos y también decía que por el uso de fármacos como corticoides el la otra el diagnóstico el otro diagnóstico diferencial es la melanosis de riel esta es una hiperpigmentación que se da por contacto o sea se da por hipersensibilidad decía que un ejemplo era cosméticos y es una es una hiperpigmentación marrón grisácea de un patrón reticular que se da más en región frontal y en la región de los cigomáticos otro es el seroderma pigmentoso este pues es más se da más en los primeros años del niño porque es una enfermedad autosómica recesiva y tiene una fase la primera que es de de eritoderma hiperpigmentoso y aparezcan aparezcan también aparecer vesículas o ampollas y son como manchas lenticulares que tienden a confluir y ya una fase más avanzada aparece atrofia de nariz y también telangiectase milca si bien las cefelides a que edad se dan las cefelides pues es que es de nacimiento porque tienen herencia o sea se presenta en la infancia el melasma es en la etapa adulta ok el geroderma si desde pequeño se empieza a presentar pero es brazos incluso tronco ok entonces hay mucha igual hay mucha diferencia la eritrosis perioral si se puede dar a diferentes edades ok pero acuérdense entonces que el melasma es en la etapa adulta y yo creo que el 90% predomina en la mujer ok y el del hombre que está aquí a un lado es el que se está mucho cercano a la lumbre si acumales cocineros en la tortillería que están en la pegado mucho tiempo al al calor de de lumbre del de la fogata ok bien que más eh también están estos otros este también es una melanosis por calor por las que trabajan en tortillería o que están mucho en 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 la estufa o los hornos como las amas de casa este aquí también la poiquilodermia de cibate tiene un patrón más como eh elitematoso este y se da en cuello en cara eh también aparecen como telangiectasias y eh la dermatosis cenicienta que son manchas un color gris azulado que pueden ser de forma elíptica o irregulares este que se dan más en en cuello en partes proximales de las extremidades y también en cara y el iquen plano pigmentado que son estas lesiones que vemos aquí que tienen como un centro un poco más atrófico pero aquí se nota un poco más el el borde hiperpigmentado un poco más eritematoso ah también está la melanosis por fricción que tienen antecedente de rascado repetitivo bueno no rascado que se frotaban mucho con con toallas con cepillos o con esponjas por ejemplo y es por una irritación mecánica es más en salientes óseas como clavícula o también a nivel vertebral este la melanosis facial de colagenopatía es como la dermatomiocitis y aquí también es una hiperpigmentación en párpados en frente en región malal en el dorso es un eritema violáceo con edema y puede haber descamación y ya en una enfermedad de aldison esta es una hiperpigmentación un poco más generalizada también no nada más se encuentra en cara y es un color oscuro bronceado este también hay pigmentación de las mucosas oral o vaginal y ya vamos a pasar al tratamiento regresa un poco de los diagnósticos milka la poitodermia porque eso lo vamos a ver más adelante la anterior imagen la diapositiva anterior esa aumenta un poco la imagen por favor si se fijan cómo está como reticulado eritematoso blanquecino un poco blanco un poco pigmentado oscuro está atrofiada la piel adelgazada que se pueden ver vasos sanguíneos aunque le falta definición o acercamiento y de ahí que tome ese tono eritematoso esta poitodermia lo vamos a ver ahora que vemos los lupos ok listo milka muy bien vamos al tratamiento si el tratamiento pues nuestro objetivo va a ser aclarar la intensidad de la pigmentación y y reducir la extensión del área afectada esto es principalmente un tratamiento de control porque es común que haya residivas el principal obstáculo va a ser la falta de apego al tratamiento entonces va a ser muy importante que al paciente se le eduque y que tenga una modificación de sus hábitos también tiene que haber una fotoprotección que está va a ser a partir de bloqueadores solares con un factor protector solar mínimo de 30 y que sea de amplio espectro que abarque VA y como vemos como vemos aquí también estos filtros solares como benzofenona antipirina parzol también hay que evitar aquellos productos como cosméticos o también los anticonceptivos hormonales si se observa una relación con estos y pues no hay un tratamiento altamente eficaz todo va a ser la pauta a seguir va a ser la fotoprotección nuestro estándar de oro ajá que dice el anterior este Mirka evitar cosméticos y que perdón anticonceptivos hormonales anticonceptivos hormonales si se puede verdad o sea si se puede hay mucho paciente como ese es el melasma es en etapa adulta este mucha mujer lo está usando y no por el tratamiento si lo tienes que quitar si la paciente considera que lo puede evitar o cambian un método de planificación o simplemente no es para planificación sino está en un tratamiento suplementario hormonal para algún desajuste hormonal pues tal vez no lo puedan quitar si la paciente está de acuerdo en quitarlo bien porque no porque aunque lo quiten se le va a quitar el melasma ok entonces no justifica a veces retire su tratamiento hormonal para que se le quite o mejore no hay quienes aunque se le quiten el tratamiento hormonal sigue su melasma ok bien adelante Milka bueno nuestro estándar de oro va a ser el uso de hidroquinona en cremas o en soluciones hidroalcohólicas con que tenga que tiene que ser pura al 2 a 4% no no debe de sobrepasar esta concentración y tampoco bueno se corre el riesgo de dosis prolongadas de provocar ocronosis pero es raro se puede dar sola o acompañada de estos otros fármacos como dexametasona acetonido de flucinolona al 0.1% ácido retinoico a estas concentraciones 0.025 0.05 0.1 retinoina o adapaleno alfa hidroxiácidos vitamina C o dióxido de titanio y decía que se podía dar ácido retinoico en forma de monoterapia por 6 meses a un año y podía dar mejoría pero a veces podía presentarse irritación eritema y descamación los tópicos de segunda línea van a ser las cremas con ácido acelaico al 10 o al 20% ácido cógico vitamina C alfa hidroxiácidos resveratrol ns glucosamina arbutina o extracto de soya y se va a recomendar que se dé el tratamiento intensivo durante 3 meses todos los días y uno de mantenimiento intermitente dos veces por semana aunque pues van a ser frecuentes las recaídas y pues ya como una segunda línea menos utilizado menos frecuente está la terapia ablativa con dermoxfoliación química que son los peelings de ácido glicólico y salicílico y también la microdermobrasión y en la tercera línea está el tratamiento con luz intensa pulsada con fototermólisis y con láser de bromuro de cobre y aquí hay que tomar en cuenta que todos los láseres pueden complicar el melasma por lo que se deben de usar con pre-caucil y eso sería todo doctor no sé si tengan una duda o un comentario dudas que tengan comentarios preguntas miren la mayoría consulta por estética de hecho prácticamente es por estética porque síntomas no da no da purito no da dolor ardor entonces es por estética no es fácil porque se dice igual que el vitíligo el melasma no se cura sino se controla hay pacientes que se les puede quitar en forma espontánea sobre todo en los pacientes este posparto una vez que en el embarazo que se empieza a formar pasa el embarazo y puede irse viendo en forma espontánea hasta sola la mancha pero hay quienes ya persistió y no nada más es el embarazo incluso es en los en los hombres se puede presentar pero aunque no haya embarazo hay quienes se les puede quitar en forma espontánea sola nada más protegiéndose un poco del sol contra el sol contra la ración ultravioleta pero hay quienes se les quita el 100% y pueden volver a tener una recaída una segunda una tercera entonces así es el el melasma hay quienes es bien difícil quitárselo el 100% y hay quienes no se les quita el 100% la mejoría implicaría que mejoren el 50% el 80% del melasma el 90% pero no se les quita el 100% entonces eso ya va a depender también de la profundidad del tipo de melasma que está si es epidérmico o dérmico entonces y las medidas preventivas que pueda tener el paciente entonces pues así es el melasma pueden mejorar hay quienes al 100% hay quienes no y luego es muy común que la mujer le da pena así como en el acné ¿qué pasa? se lo quiere camuflajear enmascarar con maquillaje pero en la medida que use más maquillaje tiene más riesgo que se acentúe porque los los químicos del maquillaje hacen reacción con el sol hacen reacción química con el sol y hay quienes ese uso de maquillaje puede hacer que se prolongue o que se acentúe el melasma entonces parte del tratamiento también es procurar que la paciente la mujer no use tanto maquillaje porque puede hacer que siga la mancha ¿ok? bueno si no hay alguna pregunta vamos con lupus si doctor seguimos con lupus bueno este bueno yo les voy a hablar de lupus eritematoso discoide sistémico y profundo empezando con el lupus eritematoso discoide va a tener como sinónimos lupus crónico fijo lupus eritematoso puramente cutáneo no 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 adelante no adelante y el lupus tegumentario bueno en cuanto a la definición del lupus discoide pues va a ser un padecimiento autoinmune multifactorial con predisposición genética y a factores ambientales que el principal va a ser la exposición solar va a afectar a la piel y a las mucosas va a ser de evolución crónica y pues las lesiones van a ser en áreas expuestas a la luz solar y se van a caracterizar por eritema escamas y atrofia que estas pueden ser tanto circunscritas o diseminadas y aquí no se van a observar lesiones viscerales van a ser lesiones puramente cutáneas en cuanto a la epidemiología pues afecta a todas las razas con un predominio en mujeres este va a ser más frecuente en las edades de 20 a 40 años y pues va a ser de un caso por cada mil enfermos de la piel o sea yo lo entendí como una persona por cada mil que acude a consulta dermatológica este en niños este no se va a presentar en menos del 2% de los casos de lupus y en niños pues va a afectar a ambos va a ser muy diferente que en los adultos que es más predominante en las mujeres en cuanto su etiopatiogenia pues se desconoce la causa exacta pero se han encontrado factores genéticos predisponentes como son el HLA-V8 HLA-DR3 HLA-DRW52 y HLA-DQ1 y los factores desencadenantes como ya les había mencionado pues va a ser principalmente la radiación solar pero también puede ser causada por medicamentos por virus y por este en virus se mencionaba como el principal el virus de Epstein-Barr y en cuanto a los medicamentos pues se dice que pueden ser cerca de bueno se dice que son muchos los medicamentos que van a estar este influyendo en la aparición de la de la enfermedad pero los más principales van a ser dos que se los voy a mencionar más adelante y en cuanto al estudio por inmunofluorescencia directa pues vamos a encontrar que que va a demostrar inmunofluorescencia en partes no expuestas al sol una banda lúpica y también va a demostrar anticuerpos contra el colágeno tipo 4 de la membrana basal en cuanto al cuadro clínico pues va a afectar partes expuestas al sol pues estas van a ser más que nada las caras externas de los brazos y antebrazos el dorso de las manos la cara el cuello y pues por eso las lesiones principalmente van a estar limitadas a las mejillas y al dorso de la nariz que es la lesión característica en alas de mariposa y en un 60% del 10 a un 70% se puede haber afectado el labio inferior pabellones auriculares y la piel cabelluda puede haber una versión diseminada que es lo que les mencionaba que afecta la zona del escote el cuello los brazos y antebrazos y pues la la lesión va a ser más que nada por el tema escama atrofia e hiper hiperpigmentación sobre todo en personas de test morena que este tipo de lesión es lo que nos ha estado mencionar el doctor en clases pasadas y bueno este aquí les traigo estas imágenes donde se pueden observar los diferentes la primera pues es la lesión como que típica en la cara que es una lesión lineal eritematosa que puede tener atrofia y pues que simula la forma en alas de mariposa la segunda es una lesión del pabellón auricular que tiene hiperpigmentación porque el paciente pues como les mencionaba es de test morena y la hiperpigmentación se da más que nada en personas con este tipo de piel la tercera pues es otra imagen con la lesión típica de alas de mariposa donde se puede observar también la atrofia hiperpigmentación esta imagen pues es sobre todo lesión de piel cabelluda o sea una lesión discoide esta pues es la lesión que se menciona como diseminada que es sobre todo en los antebrazos y en los brazos y como podemos observar pues es una lesión más punteo no es una lesión tan lineal y aquí también es un niño que podemos ver lesiones en la cara también por placas eritematosas y pues también son punteadas no van a ser lesiones lineales y pues estas son las lesiones típicas del lupus discoide podemos encontrar manifestaciones en mucosa oral y conjuntival pero no van a ser tan tan comunes solo se van a presentar en un 15% y se dice que también van a ser frecuentes lesiones en la uña en las uñas como pueden ser los dedos en palillo de tambor podemos encontrar paroniquia telangiectasias periunguales onicolisis leuconiquia estriada lunula roja y uña en deformidad en pinza y se menciona que puede haber un riesgo de avance a forma sistémica que este riesgo va a aumentar sobre todo en casos de lesiones muy diseminadas y en los niños en cuanto a la clasificación pues se dice que puede haber cinco tipos dentro del lupus iscoide el primero es el cutáneo fijo que pues es la variedad habitual que puede tener una forma eritematosa pura pigmentada punteada hipertrófico o verrugosa el segundo es el eritematoso superficial donde va a predominar el eritema el tercero es el lupus túmido que va a generar placas rojas e infiltradas que van a resolver sin dejar atropia y es la imagen que les pongo aquí el cuarto es el lupus profundo que lo vamos a ver por separado más adelante y el quinto es el cutáneo subagudo que también se va a caracterizar por placas eritematoscamosas simétricas que van a estar diseminadas en hombros brazos pecho espalda y cuello y a diferencia de las demás va a afectar poco a la cara y a la piel que le ayuda van a ser lesiones populares que pueden adoptar un aspecto soleciforme y al desaparecer van a dejar cambios pigmentarios pero no cicatrices y van a presentar fotosensibilidad y son esta imagen que les presento aquí del cutáneo subagudo en cuanto a los datos histopatológicos pues se va a presentar una epidermis con hiperkeratosis con tapones córneos como podemos observar en esta en esta imagen donde toda esta zona representa un un tapón córneo también se puede presentar la atrofia del estrato espinoso y caída del pigmento en cuanto a las lesiones de la dermis pues vamos a encontrar los infiltrados nipocíticos el edema vasodilatación y también extravasación de nitrocitos en cuanto a los datos de laboratorio pues en un 90% vamos a presentar la la banda lúpica por el estudio de inmolofluorescencia directa que va a mostrar depósitos de IgG o de IgM o de ambos así como también fracciones del complemento C1Q C3 y C4 en el 30% de los casos podemos encontrar anticuerpos antinucleares positivos también podemos encontrar la prueba de BDRL que es la Vinerial Disease Research Laboratory que más que nada es una prueba que se usa en sífilis para el diagnóstico de la sífilis y aquí la vamos a encontrar positiva va a ser muy característica así como también el factor reumatoide positivo vamos a encontrar disminución del complemento aumento de gamma globulinas y leucopenia en cuanto al diagnóstico diferencial vamos a tener cinco principales el pluribactínico que es esta primera imagen la dermatitis aborreica que es esta imagen la tiña de la cara que también ya la vimos leprato tuberculoide fija y sarcoidosis como podemos observar pues son lesiones más que nada limitadas a la cara que pueden simular pues la apariencia de alas de mariposa pero pues por las características que ya vimos de que son placas eritemas eritematoscamosas así como también pueden presentar atrofia pues podemos diferenciarlas fácilmente en cuanto al tratamiento pues más que nada va a ser la protección contra la luz solar que pues ya puede ser ya sea con ropa o con sustancias que impiden el paso de la luz o filtros solares se mencionan pues diferentes tratamientos como puede ser el talco la calamina la bentonita óxido de zinc dióxido de titanio antipirina benzofenonas mexoril y tinosoro y bueno ya el tratamiento como tal se menciona que en una enfermedad activa se pueden utilizar glucocorticoides tópicos en periodos breves también podemos usar este la cloroquina en una dosis de 100 a 300 miligramos por día se usa en las mañanas y va a durar el tratamiento por meses aquí es muy importante mencionar que ese tratamiento está contraindicado en el embarazo también en trastornos hepáticos o renales y que la administración prolongada nos puede causar un daño retiniano y por ello al utilizar ese tratamiento se recomienda la vigilancia oftalmológica cada 4 a 6 meses la dosis en los niños pues va a ser una dosis inicial de 4 a 8 semanas y esta dosis pues va a ser la misma que en el adulto y después se va a utilizar una dosis menor de 25 a 50 miligramos al día también es de utilidad la talidomida a una dosis de 100 a 200 miligramos al día en adultos y de 50 a 100 miligramos en niños y también es un tratamiento por meses y bueno después de que la enfermedad pues se haya solucionado se va a mantener un tratamiento de sostén que va a ser el 50% de la dosis y por último también se puede utilizar la Dapsona a una dosis de 100 a 200 miligramos por día y también en niños se va a utilizar el 50% de la dosis y va a tener una duración de meses como las demás esto fue en cuanto al lupus este discoide todos los ingredientes que traen en la parte superior talco, calamina óxido mexoril dinosor dióxido de titán eso lo traen ya incluidos los protectores solares ok si ok y bueno este lupus discoide pues va a ser la causa por la que las personas van a acudir a la consulta dermatológica ya que no tiene pues este ningún síntoma por así decir sistémico a diferencia del lupus eritematoso sistémico lupus eritematoso sistémico que es el que vamos a ver ahorita en el lupus eritematoso sistémico pues les voy a hablar también del cuadro clínico de la epidemiología este un poco de la histopatología pero aquí ya no donde más en diagnóstico y tratamiento porque pues es una enfermedad que los pacientes acuden más que nada al reumatólogo y bueno en el lupus eritematoso sistémico va a tener como sinónimos lupus generalizado y lupus diseminado en cuanto a su definición pues también va a ser una enfermedad autoinmune sistémica que también va a tener lesiones cutáneas articulares y viscerales y pues se va a caracterizar por la presencia de varios autoanticuerpos esto va a ser de evolución aguda subaguda o crónica y va a tener un mal pronóstico si no se atiende a tiempo y va a estar relacionado con factores genéticos ambientales y hormonales nada más un paréntesis entonces acabamos de ver acabo de mencionar el lupus discoide sí ese nada más se presenta en la piel así es ok sin embargo generalmente lupus discoide cuando está así es el lupus cutáneo discoide ok generalmente no tiene la agresividad que tiene el lupus sistémico ok sí ok bien sin embargo en ocasiones el lupus sistémico se puede acompañar de lesiones discoides que lo vamos a hacer más adelante ok sí doctor ok adelante ok en cuanto a la epidemiología también va a ser distribución mundial y va a tener una prevalencia de 40 a 200 casos por cada 100 mil habitantes pues puede presentarse en cualquier edad pero con un predominio entre los 15 y los 30 años y también pues tiene predilección por el sexo femenino pero este va a estar aumentado de 9 mujeres por cada hombre a diferencia del discoide que se decía que era 2 por cada uno y bueno el lupus eritematoso sistémico va a ser más frecuente y grave en mujeres de raza negra y como les mencioné pues va a ser una enfermedad grave que puede ser fatal sí el diagnóstico no se hace de forma temprana y no se tiene un control adecuado en cuanto a la etipatogenia pues vamos a tener los factores genéticos también que tuvimos en el en el lupus eritematoso discoide y aquí se va a caracterizar por una pérdida de la tolerancia inmunológica la pérdida de la tolerancia inmunológica nos va a dar como consecuencia pues la formación de de autoanticuerpos así como también va a haber una alteración en la capacidad de eliminar los productos de degradación celular formando inmunocomplejos que estos van a tener la capacidad de dañar los tejidos incluyéndose la piel y bueno también se encuentran mutaciones en alelos que causan deficiencia del complemento como el CQ C2 y C4A disculpe doctor no déjame déjame un segundito espera un segundito perdón dios discúlpame adelante adelante gracias se ha encontrado pues una susceptibilidad ligada a genes del cromosoma X así como también un factor hormonal de protección del varón que pues es la teoría por la cual se presenta mayormente en mujeres también va a estar pues desencadenado por factores ambientales como virus luz solar conservadores de alimentos plagicidas material de jardinería vapores de metales y los fármacos que les mencionaba en el discoide que los más involucrados son la hidralacina así como también la la procainamida estos van a ser los dos fármacos asociados con mayor riesgo en cuanto al cuadro clínico pues el cuadro clínico puede ir desde eritema y artritis hasta anemia trombocitopenia nefritis convulsiones y psicosis y en el 75 al 85% de los casos van a aparecer lesiones cutáneas que aquí se van a separar en lesiones cutáneas específicas lesiones cutáneas intermedias y lesiones cutáneas inespecíficas que van a estar acompañadas principalmente de fiebre astenia intensa adinamia y fotosensibilidad en un 60% las lesiones cutáneas que se consideran como específicas son el eritema malar el exantema discoide la fotosensibilidad y las úlceras poronasales que bueno las úlceras poronasales se presentan en el 20% de los pacientes y estas pueden ser tanto labiales linguales o palatinas así como también pueden afectar el vestíbulo nasal en general estas van a ser indoloras van a tomar forma de acta y se menciona que las nasales pueden llegar a perforar el tabique entonces como les mencioné las lesiones más específicas van a ser el eritema malar también tiene con forma de alas maiposa la fotosensibilidad y las úlceras poronasales como ya les mencioné continuando con el cuadro clínico pues puede haber vasculitis con signos como petequias manchas purpúricas equimosis el líbido reticulares que es esta imagen que les presento aquí que se presenta más que nada en miembros inferiores pápulas purpúricas ya sean codos o en dedos de la mano así como también puede haber el eritema palmar y periungual que también esto va a ser una diferencia del lupus discoide que no se presenta también puede ser la vasculitis urticariana que bueno estas van a ser ronchas que van a tener más de 36 horas de evolución y van a ser más que nada urentes y no van a ser tan pruriginosas en el 28 al 55% de los pacientes se presenta el fenómeno de Renault en el 60% alopecia difusa no cicatrizal que también se le puede llamar perolúpico y en el 9 al 40% de los casos van a aparecer lesiones mucosas ya sean eraciones ulceraciones vesículas o hemorragias y bueno aquí les pongo estas imágenes con la alopecia difusa esta es la vasculitis urticariana así la podemos observar y el fenómeno de Renault y bueno en cuanto al diagnóstico diferencial también se menciona el prurigo actínico como en el discoide la pelagra se menciona la pelagra aunque yo no la encontré mucho mucho parecido la verdad también tenemos la dermatosis por fotosensibilización y el eritema pernio que es una manifestación más que nada de los dedos de las manos y bueno como les mencioné pues en el lupus eritematoso sistémico pues el cuadro clínico no solo va a ser dermatológico sino también se puede presentar con manifestaciones articulares o musculares manifestaciones renales que pueden ir desde el síndrome nefrítico hasta una insuficiencia renal manifestaciones cardiovasculares ya sea cardiomegalia perdón 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 espérame un segundito sí es que estoy aquí en la casa de ustedes y están el timbre y timbre sí doctor espérame uno diez segundos espérame unos segundos sí Gracias. 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 Bueno, entonces vamos a terminarlo mañana. Ok. Sí. Doctor, los temas que faltan. Sí. ¿Los temas? Sí. Es que, bueno, mañana es viernes y se supone que ya mañana acaban las clases. ¿Qué tema sigue? Sigue, bueno, falta Nájera, falta Luis Andrés y falta Chuyo Alonso. ¿Y los temas qué son los que faltan? Dermatomiositis, esclerodermia, pentigoides. Nada más, ¿verdad? Sí. Vamos a tratar de vernos también el sábado, ¿está bien? Muy bien. Para terminar, vamos a tratar de terminar, ¿ok? Ok. Ándeles, pues, para buscar, completar ese tema, ¿ok? Muy bien. Y nos ponemos de acuerdo mañana para...